¡Bravo! ¡Qué lindo! Hoy acá en Uruguay más que nunca Dale, dale vos Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día Buenos días Buen día Buen día para todos, buen día a la gente hermosa que está acá Mirá esta gente, yo no sabía que iba a haber gente también Nosotros nos enteramos ayer que iba a haber mucha gente ¿Ustedes sabían? No, nos enteramos todos ayer Nervios ¡Qué bien! Mirá que lindo que está este lugar La verdad es que es hermoso Chicos, primera vez en Uruguay a QN ¡Primera vez en Uruguay! ¡Aplausos para nosotros! ¡Vamos, carajo! ¡Bravo! ¡Qué lindo que es Uruguay! La verdad que sí ¡Qué lindos los uruguayos! ¡Qué amorosos! Tienen unos vinos, un mate ¡Qué bien que nos reciben! ¡Qué pedo nos agarramos ayer! Otra vez se escabearon estas dos Bueno, 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 bueno Es que hay buen vino acá ¿Qué hay? ¡Eh, buen vino! ¡Ay, buen vino! ¿Vieron los votos todos? ¡Huevos, totote! ¡Huevos, totote! Ayer Gracias, Gapi Ayer estábamos en duda si tomaron o tomar vino Mentira, no mierda No se notó para nada la duda Nunca hubo a dudar, nunca ¿Fue, pedimos vino? Sí El amoroso del mozo En un momento Éramos siete Servimos Y yo le iba a hacer así Para que traiga otro Y vino con otro Y se terminó y vino con otro Creo que chupamos cuatro Sí Pero Diego no tomó ¿Cuatro botellas tomaron? Y tres, sí Tres seguro Pero para vos, Vicky, ¿tomaste? Un poquito Vicky estaba timidota Ángel toma, Ángel es vinera Ángel es vinera vieja Un fuerte aplauso para Ángel Para Tati, para Vicky Para Gaspi no Sí, para Gaspi también Bravo Quiero que sepan Que Gaspi anoche Después de la cena Se quedó hasta las dos de la mañana Armando la playlist Con música uruguaya Que es la que sonó Durante el blanco y negro El día de hoy Y buscando minitas Metiste temazo Metiste temazo Metiste temazo Muy bien Porque Gaspi se queda Se queda domingo Tiene que recauchutar Ah, atención uruguayas Gaspi se queda hasta el domingo Ya arrancamos, chicos ¿Cómo? Sí, a las ocho arrancamos Ya arrancamos No, Gordi, no polla, eh No, no, no Bueno, vamos a blanquear algo ¿Lo blanqueamos? ¿Qué? Nosotros somos argentinos Entonces no estamos acostumbrados Al mate con punta Esto nos cuesta Sí Y tenemos un mate para el grupo Y Laura que está acá al lado A mi izquierda Yo soy Laura No suele compartir tanto el mate Es la realidad Él dice que sí Pero no No pasa, no lo pasa Entonces Mica se está encargando Pero Claro, viene separado Yo soy el más perjudicado hoy Porque al ser tres Al estar con las chicas Hoy me van a Hoy es Roast y Flea No sé por dónde arrancar Solo van a gastarme a mí O sea, desde que llegamos a Uruguay Es un gaste total a mí Cosa que yo banco No hay problema Me toca a mí ahora Pero yo no lo puedo creer Ay, es que está rico No sé si Algo tiene la yerba uruguaya Sin palos Sin palos Qué rico, ahí está Acá todo el mundo hace la montanita Cuando toma mate Sí Todo el mundo Yo lo aprendí hace poco Igual solamente hay Allá Allá hay Un mate Un mate Un mate salga A ver, levanten los mates Uno, dos, tres Tres, cuatro, cinco Sí, está bien, está bien Vale Acá el mate a todos lados Ahí abajo Y yo no sé cómo hacen Para que no se les lave A mí se me Con la pared Pero yo le hago la pared La cuarta, todo Y se me daba igual Voy a traer los timbres La gente está preguntando Cuando llegan los testigos de Jehová Es que hoy a la mañana Le dije a la Johnny Le digo ¿Me pongo corpiño? No, Gordi Timbre a muerte Le dije Mirá que estos timbres Yo soy muy del timbrón ¿Pero vos te pusiste corpiño? No Ah, ok Pero yo evidentemente Tengo algo con los timbres No, miráme las gomas No No Bueno No, porque es una remera Yo tampoco estoy usando corpiño Mañana en la nación Diego Leuco le miró las tetas De Rory En vivo De Uruguay Trajiste corpiño también Si lo cortan Sí, no, es terrible Diego cancelado Mi 990 Rompeportones Trajiste corpiño Bueno No, hoy no levantamos ¿Te levantaste bien hoy en la mañana vos? Yo me levanté bárbaro ¿Por qué? No se te acomodó la cara No No dije eso No, tanto que no Para mí fue el mejor O sea, es el que mejor Tenía la cara de los tres Pero chicos Si yo no tomé alcohol Claro, es eso Está bien Obviamente Yo soy una persona sana Bueno, nosotras también Nosotras también y felices Sí, es verdad Estaban muy felices anoche Ayer estábamos muy felices Y levantamos Levantamos ¿Qué levantaron? Y el grupete El grupete estaba medio caído No es fácil sin nosotras Yo creo que no es fácil sin nosotras ¿Vos pensás lo mismo? Sí, ¿qué sentís? ¿Sentís que te tocó el mejor grupo? Nunca me imaginé que iba a extrañar tanto al Trinche Yo dije, bueno Un programa sin el Trinche Obviamente Es importante Me la banco Está viniendo para acá el Trinche De hecho Está llegando Capas llega Antes de que termine el programa Me parece que llega a 10 y media Bueno, déjame Vamos a tirarlo un poquito Bueno, me parece que no No llega, no llega Me acaba de mandar una fotito Ayer pasó algo maravilloso En el barco Nosotros estábamos todos muy afligidos Que el Trinche no venía Y encontramos un Trinche en el barco Igual Y hay una foto Tati ¿La subiste? La foto que yo la estoy mirando En esa foto Si no te dicen Bueno, está alto Pero si no te dicen Que el Trinche es más bajito Así era el Trinche Que vimos ayer en el barco Sí, tenía una capellu Grandota Pero de atrás De atrás era igual La cantidad de gente ¿Ustedes conocen a alguien Del Trinche Verso? ¿Conocen algún Trinche? Viste que hay mucha gente Parecida al Trinche Demasiada Porque tampoco es tan común No, y a la vez El Trinche es único A la vez el Trinche es único Es único el Trinche Bien ¿Quieren contar ustedes Algo más de anoche? ¿Podemos comenzar con el A ver Con la humillación pública Bueno, fuimos al shopping Ah, fuimos al shopping Eso fue lindo Lindo, aplauso para el shopping de Uruguay Muy lindo el shopping No, la verdad La verdad es un gran shopping Nosotros no estamos acostumbrados A que haya de todo No Todas las marcas Todos los modelos Todos los talles ¿Quién quiere que les contemos Que nos compramos con Miku? Era a seis cuadras Estos dos vagos Querían tomarse un Un coche de aplicación Sí Y yo les dije Chicos, caminemos Vamos a recorrer la rambla Bien, pasó, pasó Bien, Diego Terminamos yendo caminando Que la ida se hizo un poquito más larga La vuelta se pasó rápido Porque en la vuelta venían chusmeando Por eso se pasó rápido Veníamos charlando de todo lo que nos llevábamos Y no, y en la ida de repente vimos subida Yo me asusté Pero fue cortita ¿Qué vimos? La subida En un momento hubo subida Yo dije, uff No, pero ahora es muy poquito Fue poquito Fue poquito Muy chiquita Y entramos Como la de Die Die ayer no se compró nada No me compré nada No, no, no Nos separamos en el local Subida Era hombre arriba Entonces subía Diego En un momento dijimos Che, Die no está viniendo Eso es algo bueno Significa que O sea, todos nosotros Si se fue del shopping O está arriba probándose ropa Y era esa opción Sí La que me harté Sí, pero igual En el segundo local Te quedaste tiempo En el segundo local Me probé cosas Pero no, no me compré nada No sé, no me mató Pero está bien de precio la ropa A nosotros está la amiga Si no le mató ¿Vos qué compraste? Cuatro prendas ¿Vos? Cinco Cuatro, gordi Tres, tres, cuatro ¿Sí? Pará, digan cuáles Y las contamos ¿Vos qué? Más timidota Yo me compré No, qué timidota Te compraste hasta acá No, no, no No, no, no Se compró un trench de cuero No, no, no O sea ¿No tienes fotos de lo que compraste? Soñado ¿No tienes fotos de lo que compraste? ¿No qué? ¿No tienen fotos de lo que compraron? No ¿No qué? No tenemos fotos de lo que compramos Ah, no, no tenemos Pero le queda Oh, queda vale ¿Y tienen algo de lo nuevo? Nada No se pusieron nada No nos pusimos nada No, el dente de cuero Y un lompa de cuero Estaba muy cuero ella Muy cuero Sube el PBI de Uruguay Dicen que fueron de compra las chicas Y Miku fue Con el mismo lompa de cuero Nos compramos el mismo El mismo igual El mismo pantalón El mismo talle Sí Un blazer Había dos No, no había dos por uno Un blazer de cuero también Sí ¿Cómo estaba el cuero? ¿Cómo estaba el cuero? Un jean Y una pollerita Cortita La pollera es así Sí, la pollera es cortita Soy el 3 de Arsenal Y bien tiro bajo Yo no me di cuenta que era una pollera Yo dije Venden repasadores también acá Sí Así, boludo Y no tenés como Cuando salimos le mostramos Le lo pusimos en la cola Porque nos había Yo hice la fila, chicos Parece que había que volver Entonces nos faltaba Una parte del local Y uno no se quiere ir Sin recorrer absolutamente todo Entonces le dijimos Diegui Quedás en la filita Que nosotros nos queda Sí, acá son todos muy jóvenes Pero cuando se jugaba Más o menos en el año Que yo nací al fútbol En el 86 Estaban pantaloncitos Se usaban pantaloncitos cortitos Así, así Los de Maradona No, soy el Diego Con la pollera esa Yo allí entró Yo allí entró el probador Y le dije ¿Te gusta la pollerita? Y me hizo así Y le dije No me miren los tobillos, boludo Porque esto va a ir con bota Vos imaginate el look entero Y me hizo así y me dijo Me lo estoy imaginando A ver, pará Me lo estoy imaginando Con botas puede ir Y bueno, me la compré Y se la compró Y me la voy a poner De la noche Me parece muy bien Y hoy Y hoy Vamos a ir de nuevo al shopping ¿O no? Claro Hoy hay plan de ir de nuevo al shopping Hoy le elegimos look al trinche Porque el trinche no se lo quería perder El trinche no se quería perder el shopping Así que hoy también vamos a ir Pero al otro vamos a ir Al otro De hecho el trinche dijo ¿Cómo se llama puerta? Al Bueno, no importa Ese Punta Carretas Punta Carretas El trinche dijo que le miremos luquetes Así que Sí, hoy le armamos algo para la noche Para la noche Bueno, les quiero contar algo Y le metemos con todo hasta el final Ustedes saben que a mí me encanta la NBA Es verdad Fanático De hecho, mira Tengo una remera de Dennis Rodman En este momento Y ahora que se vienen los play-off Porque ya se jugaron los play-in Por eso ahora vienen los play-off Estoy muy copado Ustedes miran algún partido NBA Cero, ¿no? ¿La NBA es en cuándo? ¿En serio? No, obvio que no Vos sí, alguna vez Alguna vez he mirado Pero Sí, Gordi A mí me gusta el deporte general ¿Tú viste con un parquebolista? ¿Con un quién? ¿Con un parquebolista? Y creo que Bueno, bueno Alguna vez debe haber estado Si buscamos Si buscás No, pero me gusta Me gusta el deporte en general Sí ¿Tu hijo tiene una camiseta De los Ángeles Lakers? Dos Dos musculosas ¿Se las compra Gero? Sí ¿Gero mira NBA? No ¿Alguien mira NBA de acá? Sí Gracias El año pasado Los Denver Nuggets ganaron No sé si sabías ¿Te acordás que lo charlamos siempre Con Joshi Que ganaron los Denver Nuggets? Sí Buen nombre A mí Yo soy hincha de los Lakers Así que ojalá que este año Gane los Lakers Entramos de casualidad Pero bueno Lo importante Lo que les quiero contar Es que nuestros amigos De Supermatch Tienen un tremendo sorteo Para nuestros oyentes uruguayos Esto es solo para uruguayos Entre quienes Escanen el código QR Que va a aparecer en pantalla Que ya lo están ahí viendo Y se registren Pueden participar Por un kit De productos oficiales De la NBA Tremendo Yo lo quiero, ¿eh? Guay Ah, super Soy Supermatch Y es Chivo Super, super, super Supermatch Super, supermatch Es tu super Supermatch Escanen el código Desde Uruguay Participá Supermatch Apuestas deportivas Supermatch El juego de apuestas deportivas Del Uruguay Gracias a la gente De Supermatch Yo te dije Que vos duermás tranquilo Que iba a ser un programón De hoy Escuchame Son 8 y 20 Todavía es como si no empezó Estábamos entrando en calor Dale ¿Arrancamos? Vamos con las efemérides ¿Les parece? Para arrancar Pero quiero que Tati Venga acá al escenario Sí, Tati la subí Tati es una chica A mí no está preparada Ah, ¿estabas preparada? Amiga yo Amiga yo Tati es una chica de tablas Una chica de escenario Una chica que ¿Sabés qué? ¿Sabés las tablas que gastó? ¿Qué? ¿Sabés la suela gastada? Con la tranquilidad que sube ya ¿Querés un temita para entrar? Ritmo de aire, Tati, te pido ¿Querés ponerte el trench de cuero? Ahí está, mirá A ver, pide canción, Tati Pide micrófono No, no, usa el mío si querés Hasta que aparezca el otro Ahí viene, ahí viene Bueno ¿No estaba acá el micrófono recién? Fuerte el aplauso para Tati Bravo Reina Hola Tatina Hola Tatu ¿Qué haces mi reina? Bien, todo bien Ahí llegó ¿Cómo te trata Uruguay, Tati? La verdad que muy bien ¿Bien? Muy bien ¿Por qué te reís? ¿Estás risueña? No ¿Qué pasa, Tatu? Estoy dormida No No, no, no ¿Ayer tomaste alcohol? Ayer tomé vinito, sí, con las chicas Estaba rico, ¿eh? Estaba muy rico Pero vos no estabas muy como, muy tocada, ¿no? No, a mí me cuesta que me pegue el alcohol También hay algo ¿Qué? Nosotros nos excitamos con el vino Mi copa está rota Porque nos gusta Sí, claro Entonces Yo tomé una copa Ah, muy poquito Sí, sí, sí Yo me tomé media copa ¿Vamos, tomate? Le robé a Mica dos ojos Ah, puede ser Con los reflejos estaba No, no, yo no No se notó Vamos, Tatina, con lo tuyo Vamos, ¿quién me hace la presentación hoy? Para mí la gente Para mí la gente A la cuenta de tres No la sabían, ¿viste? No, por eso la voy a decir por las dos Para no quedarme Para todo el mundo tiene que gritar Música, maestro, vamos Bien A la cuenta de tres ¿Y el maestro está preparado? Estamos Listo, música, maestro, vamos A la una A las dos Y a las tres Música, maestro ¡Vamos! Ahí está, ahora sí Muy bien Me encantó El trinche debe estar orgulloso Sí, el trinche que está viniendo, ¿eh? 19 de abril Lina fecha Hoy es el día no oficial de la bicicleta ¿Te jodas? ¿Qué sería el día no oficial? Porque googleé Menos mal Y el 3 de junio es el día de la bicicleta Ah, ¿y hoy? Pero hay un día no oficial de la bicicleta que es hoy ¿En serio me decís? Sí O sea, podemos hacer las no efemérides Porque un día como hoy Coincide No pasó nada con una bicicleta El 19 de abril coincide con el aniversario del famoso regreso a casa en bicicleta Que realizó Albert Hossman en 1943 La chique tenía algo que ver con este Bueno, bien No sé quién es Albert Hossman Yo tampoco No, pero mira, googleá, gordi Vamos a googlear Albert, Albert Hossman Googleamos en vivo, esto no se hizo nunca en streaming Da, va, adiós Un químico e intelectual suizo Mirá Me sorprende que no sepas No, me jode no saberlo ¿Y qué descubrió Albert Hossman? Mirá, la primera pregunta que está ahí Mirá acá, acá, acá ¿Qué descubrió Albert Hossman? El LCD Oh, el LCD Ah, bueno, bueno Ni lerdo ni perezoso Muy bien ¿Y sabés cuántos años vivió Albert? ¿Cuántos? 102 Ah, mirá Otro que mamina Sí Estaba full ahí viajando, ¿sabés qué? No, estaba hace... ¿Cuándo se acordó? ¿Cuándo se acordó? Claro Mi casamiento ¿Qué? ¿Por qué hiciste tantas cosas para tú? No sé, por eso me separé, creo Creo que cuando le propuse ¿Puedes contar el video cómo era? ¿Cuál fue la idea? La primera reunión donde dicen la bicicleta Vos decís eso ¿Por qué fue? Vamos con eso Full con eso Hicimos varios videos Pero este Era el de la presentación Con amigos Venían mis amigas Venían amigos de Fede, mi ex Y bueno, todos hacíamos Tu bicicleta ¿Pero tenía coreo? ¿Pero tenía historia o era solo una coreo? Fede me decía No quiero bailar Y yo le decía Trang, que es un temón ¿Tu marido también bailaba? Ex marido Bueno, bueno En ese momento tu marido No, no bailaba Por eso me odió Pero yo le dije Vas a ver que esto la va a romper En el caso de mi vida Y perdón, ¿viste esos videos que te lo mandan? Y es como Chicos, ¿dónde está Mica? ¿Viste? Porque no son actores O sea, es como Tratamos de... Bueno, vos sí, justo Pero te quiero decir Nosotros hicimos un... Justo ella sí, claro Sí, claro Hicimos un video Como que no sabíamos A elegir las mesas A quién meter Como que él me decía Che No, no sabés lo que era el video Ey, era hermoso Y él me decía tipo Che, yo voy a llamar a todos los de... Él jugaba al rugby Voy a llamar a todos los de alumni De no sé qué Y yo le decía No, no Viste el típico video Que armás las mesas Y en un momento Nos íbamos de despedida soltero Cada uno Y terminaba con el tema Estaba bueno el video, les juro No me lo acuerdo tanto No, pero igual para Quiero decir algo Para mí, ¿eh? Para mí Esos videos tienen que ser así Así como Cringe Cringe Sí, boludo Pues si no, no tiene sentido O sea, es una superproducción No, no Viste que ya no se estila Tiene que ser bizarro No, ya no se estila Ya no se estila video Pero está bien Para mí es por algo Para mí tiene que ser así En los 15... Yoshi, no sabemos qué hacer Para el casamiento de Yoshi Tati, ¿a vos qué se te ocurre? Hagamos una coreo Era así Si no es así, no tiene sentido En los 15 se usaba mucho La de... No hay plata Entonces salía... Ahora también se usa Ahora también Salía como uno A limpiar vidrios Para juntar monedas Para la fiesta Ah, claro Claro, claro Bueno, había eso también Bueno, fue hace 7 años 8 años Yo hice fiesta de 15 ¿En serio? Ah, cierto Sí, gordis Hicimos tu entrada Hicimos tu entrada Pero paren, iba a decir otra cosa Y yo hice un video Que bailaba y cantaba ¿Qué? ¿Bailabas y cantabas? Sí, no me acuerdo ¿Qué cantabas? Ven a mis 15 ya Una canción de Hairspray Porque en ese momento Estaba muy de moda Hairspray ¿Pero cuál? Esa Y tus amigas You can't stop... No, no, no Re buena la letra de Hairspray Pero digo, para ahí viene La que dice You can't stop the beat Na, 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 na You can't stop the beat La tienes ¿Alguien la conoce? Escuchame, ¿y tus amigos bailaban? No, yo Sola Yo cumplía 15 No importa Ego center Yo sola Yo era la reina de la noche Viste que pasaba un poco eso Como ahora se sientan Y les voy a hacer un baile ¿Sabés qué me pasaba? Yo me acuerdo que en un momento El video podía ver Esta Esta Sí, esta En el video se podía Era, en un momento dije Vienen las chicas Pero a la vez sentía que Era un dolor para ellos Porque como que no va No les gusta ¿Y por qué tienen que estar Atrás haciendo cintas? Eso es lo que yo sé Entonces dije Bueno, tráeme Para eso están las amigas, Gordi Pero prefiero tomar mate Sí, pero no te toca No, yo sé En mi casamiento bailaban todos Pero el casorio para mí Compartís con alguien La vergüenza, ¿entendés? Es distinto Yo tengo una consulta del casamiento Porque esto es importante Te calmás Esto es muy importante Porque para mí ¿Portaligas? El casamiento se No, no, decime que sea No, no Se divide en esto ¿Ustedes entraron Saltando Al ritmo de Cuando va a Alguien ¿En serio? ¿Sacados? No Ay, gracias a Dios No, entramos con una de Coldplay ¿Cuál? Ah, bueno ¿De abajo? No, re arriba ¿Cuál? Eh Es un temón igual Es un temón A mí estas cosas no me dan cringe Me gustan Pero no me respondiste Vos entraste saltando Entré con una de Coldplay No, no saltando Pero entré caminando Me estaba casando Supuestamente tenía que ser Una persona feliz Pero obligaste a la pareja Estás saltando Se supone que estás Muy feliz festejando A mí esa parte me asusta mucho Pero ahora imaginate tipo No, no Entran los novios Para mí no tienen que entrar Los novios Para mí los novios ya tienen que estar Porque la entrada salta No, pero la gente espera eso Con las luces de luces La gente espera eso La gente espera eso Y están todos sus amigos ahí Esperándote para hacer Pogo ¿Entendés? Igual que canción de Coldplay Es para entrar Porque yo imagino Te habla con Fix You No Te matás Chicos, no La típica de Coldplay ¿La bicicleta? Sí, eh Sí, sí, sí Esa Sky Esta Cuando explota Igual no es Sí, sí, explota, explota Arrancaba este tema Ellos se conocieron ¿En serio? Esta es la historia de amor De Fede y de Mica Él se enamoró Él se enamoró No, ella se enamoró de él Él se enamoró de ella Todavía no sabemos por qué Dicen que le cambió la vida Le cambió la vida Y bailan la bicicleta Este matrimonio durará para siempre O no O no Spoiler alert No Y entran Fede y Mica Ah, ok Está bien, está bien Si entraste así Ahí te van con más Así Con esta canción Obvio que entró así De casualidad no entró con el Rafa de Iseo Ahí ya, boludo De peor no entré con la Murga Que estuvieron hermosos Pero que entraban de la manito Medio nervioso Saltando así No, claro Y yo De pronto los amigos no sabían Si era su momento Y había que meterse Y todos dejaban Es re difícil ese momento No solo es difícil No hay que hacerlo para mí Salta, salta, salta Pequeme a la angosta Quieren alejarme Me encanta esta canción ¿Vos te casarías? Yo te veo entrando así ¿Vos te casarías? No No, no, sí No con esto No, no, no ¿Cómo sería tu casamiento ideal? ¿Cómo sería tu casamiento ideal? Una siesta Cuatro personas en un spa Ahora voy a hacer una pregunta Pero voy a responderla a Laura primero Porque me tiraron algo Que es importante Yo haría como un Una mini celebración Ella es Juancho O sea, no me dijiste nada Haría como te dijera Bueno, civil Sí ¿Cuántos invitados? Y bueno, estamos en complicaciones Pero Vos ponés en tu casa Gaspar, primero cuidame Porque estoy recién contestando ¿Cuánta gente invitaste vos? No, chicos A mí no me juguen ¿Cuatrocientos? Sí Claro, mica es todo mucho Pero paren Ey, paren ¿Qué me casaste en la bombonera? Chicos, tengo once hermanos por empezar Once hermanos con parejas Pero soy un millón de cuatrocientas personas Pero boluda De familia No, no No, me quiero justificar Paren Si vos empezás a contar Tu familia Y después Amigos con parejas Y se te hacen Boluda las personas Sí, está bien Trabajo Che, boluda el trabajo No puedo En las fiestas Hay mucho Y empezás a hacer esta Mucho es una fiesta de compromiso Che, yo quiero invitar a Diego y a Josh Y de Acuen No, boluda ¿Pero qué? ¿No vas a invitar a Ángel y a Tati? No, sí, claro Y el tri No, bueno, listo Los ocho de Acuen Y qué, sin parejas Listo, dieciséis de Acuen ¿Cómo era? Adario Alexandra Me están jodiendo Ahora vamos a poner Y todos se van a exponer Muy bien Sí, nada, eso ¿Vos querías preguntar algo a la gente? Sí, quería preguntar algo Hoy salió Así va a estar yo, yo Ay, cuando estoy Arre Acá me Por acá que tenga bien Hoy salió El álbum de La Reina Ah, hoy salió así Ya salió, de hecho Salió, salió Pregunté a la amiga en el ascensor Quise escuchar uno a la mañana Y no lo hice por respeto a ella ¿No lo escucharon todavía? Salió ayer Pará, boludo, dame tiempo Estuvimos con la lluvia A pleno Ayer me dice Cocó La lluvia Trueno Cocó, ¿querés que la apague? Yo tipo Truenos no Tiene, tiene Truenos tiene Pero poquito, no es tan fuerte Truenos Ese que acabas de poner Amaría que me subió en la mitad de la noche Pero no Dos de la mañana Es alucinante Dos de la mañana me levanté Viste cuando te levantás Que no sabés Hacer pis Que no sabés dónde estás Y escuchaba esto y dije ¿Dónde carajo llueve? Y dije No, boludo es cucú Con la vergueta del sonido Casi se lo saco Y dije A ver si No Me despierto Te despierto Se le da vuelta Tipo el exorcista La cabeza Y te respeté Ah, con Trueno Bien El único momento Que se apagó la lluvia Fue cuando te sonó la alarma Sí Y te respeté Que no hice todo Si estuviese sola Toda la mañana Toda la mañana va con lluvia Bueno, voy a volver a lo importante Dale ¿Alguien ya escuchó acá el álbum? Uy Tres personas Porque voy a contar Le voy a contar algo Que es muy importante Que con Ángel nos acabamos de enterar En el micro viniendo para acá ¿Qué? Ella sacó un CD de 15 Poner el álbum Sí, CD 1990 De 15 canciones Y de pronto Durante mucho tiempo Ella siempre tira como pistas A lo largo de Cada vez que aparece en público Y estaba mucho haciendo así Hablaba de dos Ah, se afiló el peronismo ¿Cuestión peronista? Sí, cuestión que votó Se llama compañeros El nuevo disco de Resistamos y volvamos El nuevo disco de Taylor Swift Cuestión que a la madrugada Estaba mirando Que a la madrugada Sacó otro De 15 canciones más O sea, dos discos De 15 cada una Por favor Este es el último El último de Taylor Mirá Ahí está O sea que sacó dos De 30 canciones Qué lindo sería Qué lindo sería La Taylor version de ¿Escuchaste? 31 Uy, perdón ¿Puedo ir al público yo? Claro Permiso Pero hacés las preguntas pertinentes Te pido, eh No, las preguntas las hacés vos Yo soy tu asistente De una Yo soy tu Susano Marcelito, estás ahí Susana que vive acá en Uruguay Es más uruguaya que Que ustedes Nombre Martina Hola, Martu 20 años No, pero Hola, Martu 20 años Que está como programada Es por ahí, Martu Pero que está guionado esto No entiendo Sí, la traje yo Estaba preparada Tu prima más Bueno, no Que Taylor sacó Primero 16 Canciones Y después a las 3 de la mañana Sacó 15 Wow ¿Vos estabas despierta a las 3 de la mañana Esperando que salga? Sí, todos se quedan despiertos Uno lo sacó a la una Y el otro a las 3 Y hay gente que todavía no sabe Que sacó 15 más O sea, se va a despertar Y va a ver que hay 30 Canciones Claro No, me muero, me muero No, no, no Wow Escucha, Diego Para Martu pregunta No sé tanto igual Es correcto de Martu entonces ¿Quién sabe de Taylor bien? ¿Quién sabe de Taylor que Martu? Allá, allá Allá Uy, 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 uy Levantó la mano y se arrepintió Estaba timidota Estaba timidota Nombre y colegio Lara ¿Y qué? No, no, nada Una boluda de Argentina Lara Lara ¿Años? 19 Estoy un poquito preocupada El rango Porque Te das cuenta que son todas de 20 y vos Pero bueno Me contás un poquito el álbum ¿Qué puntaje le pones del 1 al 10? No escuché las nuevas canciones Porque terminé a las 2 El álbum 2 y 10 O sea, dura 1, 2 y 10 aprox Y me dormí Instantáneamente Ok Hablame del primer álbum entonces Está bueno No entendí muchas cosas Mirá que yo entiendo inglés Pero hay algunas palabras Ok 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 Metéle ritmo, Yoshi Que se me cansa el brazo ¿Hay alguien más que me puede comentar algo del álbum? Allá hay alguien que la vea un poquito más entusiasmada ¿Alguien lo escuchó? ¿Lo escuchó el álbum? Permiso, eh Güey, dos butacas libres y me quedo acá, eh No, chicos, está haciendo un programa honesto, eh Está muy bueno ¿Se puede poner alguna canción de Taylor o es de las que nos corta por el copy? No, salta el copy No, salta el copy Qué turra ese, eh Salta el copy Sí, hola, buenos días Buenos días ¿Cuántos años tenés? 19 Oh ¿Te das cuenta? Qué público ¿Hay alguien de 30 que escucha a Taylor? Sí Que no haya escuchado el álbum, pero que escuche No, acá hay alguien de 30 pero que no escucha a Taylor Claro A mí no me gusta Pero No te veo yo, estoy como Que no le gusta No me gusta, pero lo escuchamos en el auto y casi choco con una canción ¿Por qué? Porque es como medio abajo Ah, es muy triste Bueno, es perfecto para mí, en mi opinión Sí, es perfecto para vos Pero no, no, yo, acá no se viene a criticar No, a mí, yo también A Taylor digo Pará, ¿y cuál es la canción triste? No tengo idea Bueno Todas ¿Vos sos fan de Taylor? Sí, yo sé ¿Y todas son tristes? Sí ¿Y le habla mal del ex? Es verdad que el disco se llama Los Poetas Torturados Habla mal del ex Pero aparte, ¿se acuerdan que cuando vino...? Más o menos, no es tan grave Habla de 12 Ah ¿Cuánto sex tuvo? Tres Ah, habla de... Disculpas, eh Salió un mes, Don Hilly, bueno ¿Un poquito más? Che, ¿quieren contarnos a los que no estamos afuera? Acá estoy poniendo, estoy con el micu Están hablando como en un... Dice Guile Ella se separó de su novio después de 7 años Y entonces parece que venía potente Ok Y bueno, parece que no tanto Bueno, lo escucharé entonces Al único que no queremos es al ex Al de ahora Yo nunca fue de mi preferencia Ok Prefiero con el que está ahora El que ganó en el... Bueno, con Ángel lo tendremos que escuchar Ella está con el que ganó el Bailando, ¿o no? ¿Qué Bailando? Ah, no, no sé, digo, qué sé yo Con el... Yo me quería sumar a la... Está con el que ganó el Fulbacho Ah, con el de fútbol americano Chicos, el desayuno que nos acaban de poner... El desayuno es espectacular Mirá el hashtag, por favor Free Tati No, Tati quedó acá Y encima son las efemérides Y seguimos... No, Cati quedó embalsamada Como los gatos de la cardona Pero la próxima efeméride está auspiciada, chicos La próxima efeméride está auspiciada Por Fresh Market ¿Alguien prefiere dormir un poco más Antes que levantarse y desayunar? ¿Y vos qué pensás? No, ustedes son desayunadoras totales Cereales Igualmente, hablando de desayunos ¿Sabés quién llegó? ¿Quién llegó? Los productos de Fresh Market Ah, mirá, mirá, mirá lo que son Mirá lo que son A mí estas frutillitas, te digo, me encantan Me vienen muy bien Qué rico, los arándanos quiero yo Uy, ¿y eso qué es? Una bruta... Roll de canela Una roll de canela, ¿no? Mirá, mirá lo que es eso Che, una locura Espectacular Son tan frescos que nunca van a perder Ni su sabor, ni su calidad Tienen de todo Jugos naturales Frutas cortadas Muffins, chipás Deliciosos roll de canela Vayan a cualquier Fresh Market Para encontrar estos productos Y muchos más Fresh Market Haced tus compras Haced de tus compras Una experiencia diferente Che, y los juguitos tienen una pinta Son estos tipos detox, ¿viste? Ah, pero atención, ¿eh? Porque los que vinieron hoy acá Que son un montón Se llevan un descuento Para disfrutar de las pizzas de Fresh Así que todos los que están ahí Miren Ese cartoncito que tienen ahí Que dice 20% Descuento para disfrutar De las pizzas de Fresh Gracias a la gente de Fresh Market Por este desayuno extraordinario Apio, pepino, manzana Kale, jengibre y limón Quiero yo For you Quiero kale Juguito de naranja Yo al kale le digo kale ¿Está mal? No, le podés ir como vos quieras Acá se come ¿Cómo le dicen? Kale o kale 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 Son internacionales Está bien, sí Y sí Y sí A ver, siguiente fue Meri ¿Fue la primera recién? Sí La bicicleta Bueno, hoy es el día mundial de los Simpsons Qué bueno Mirá Claro que sí Hablando de Taylor Pudiendo hablar de los Simpsons Un 19 de abril se transmitió por primera vez Qué bueno Qué lindo Matt Groening El de March ¿El de qué? El de Bart y Lisa El de Bart y Lisa ¿Vieron que Matt Groening está casado con una argentina? Sí Qué capo ¿Por qué está casado con una argentina? Viste que uno siente que cuando están casados con una argentina Como Alpachino Ya es nuestro Como Alpachino Como Leo DiCaprio Como Leo DiCaprio No, ya no Matt Damon ¿Ya se separó? Alpachino se separó también, ¿eh? Sí, Alpachino y DiCaprio se separaron Pero para nosotros ya quedó Y sí Sí ¿Hay así uruguayos o uruguayas que se hayan encontrado alguno de Hollywood? Algún príncipe, algún rey, algo así? ¿Pudiste que nosotros tenemos reinas, tenemos esas cosas que...? ¿Qué dice? Vamos con la próxima ¿Vos no viste Los Simpsons? No ¿Nunca? No, sí, vi algún capítulo suelto pero nunca me enganché Me da pena, ¿eh? Porque para mí no, no O no entendía el humor o No puedo creer que no te enganchaste con Los Simpsons No sé por qué, chicos ¿Cómo me... En los momentos que salía de joda y el sábado no me levantaba de la cama? ¿En todo el día? Igual que ahora, Yoshi No me faltes el respeto Idéntico, amiga No me faltes porque ahora no salgo Me veía... Todo el día, estaban todo el día Los Simpsons Desde que te levantabas hasta las siete de la tarde Todo el día así Sí, no, está buenísimo Que en las tres pelotas ¿Te les fe? Sí ¿Quién es ella? Trubelsky Está como desde las doce del mediod hasta las siete de la tarde Sí, sí, está buenísimo Para mí es la mejor serie de todos los tiempos Pero saben que ahora lo miro y me río y en ese momento no Te reís obligada, creo, ahora, Cu Es que es un humor para adultos Porque sabés que es divertido En realidad Sí, yo creo que tiene como mucho... Para mí el éxito de Los Simpsons es que tiene tantos niveles de análisis Y tantos niveles de humor que le gusta a los chicos, a los grandes, a los del medio Sabés que siento que a los chicos no les gusta Y yo era chico y me gustaba ¿Pero a qué edad? No sé Pero vos siempre fuiste como un chico grande No, chicos, pero... Te hacías telenoche cuando tenías doce Tenías el traje puesto de que naciste Pero en mi colegio todos mirábamos Los Simpsons Bueno, pero no en tercer grado, a eso voy Más en quinto, sexto Sabés que no sé, no me acuerdo No sé, pero para mí también Como que a Balta no le ponemos Los Simpsons Pero Balta tiene tres, gordi Te pedo que sabe hablar Pero te quiero decir, preferís un Peppa Pig, ¿entendés? Cuando tiene ocho tampoco le vas a poner Los Simpsons Decís que a los diez, doce, ¿no? Doce puede que sí Sí, a los doce ya está Doce ya está culiado A los doce, claro A los doce miran elite Por eso No, olvídate Para mí el personaje preferido de Los Simpsons, ya Ah Top tres Magui 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 Qué bien No habla, Magui Porque ella no sabe un choto como yo, Tati ¿Tampoco? ¿Me das diez segundos para pensarlo? ¿Vos ya lo tenés? Sí ¿En serio? ¿El top tres? ¿Tres? Sí ¿El top tres es tres, no? Sí Homero Ok ¿En tres? No, en uno Uy, la cagué La cagué Sí No importa, sí Homero Bart Ok Y Rafa Está bien Lo de Rafa te lo banco Yo, Bart No es un personaje Me parece un crack Sí, sí Pero no lo elijo como top tres Lisa no me cae tan bien La banco Lisa no la soportó Es que Lisa es pobre Es densa, es densa Lisa es densa Se hace querer, pero es densa Amiga ya lo digo Y March, ¿no? ¿Cómo es? March March Pero March No es March March Ay, March Sorry Y March, ¿no? Sí, a mí me cae bien cuando el capítulo Que se hace toda Musculosa Fipulosa Porque es tremendo Es espectacular No, Skinner me gusta Skinner Sí, me encanta, está muy bien El director Archumbia El director Y de la familia, ¿sabés que? No sé con quién creo que me quedo con March De la familia Sí, sí, sí March es copada El abuelo me cae bien también El abuelo Abraham Abraham A ver si sabemos los nombres de todos El jefe de policía, Gorgory Gorgory El de la central nuclear El señor Burns Burns Y su asistente Bueno, Smiders Gran personaje Smiders Es espectacular Gran personaje Todos conocemos una Smiders En parte Sí ¿Sí? Sí Yo te la remé Igual no sé si sí Pero ¿Quién es Smiders? Tipo un estilo Smiders Una onda Smiders No, en toda empresa hay una Smiders ¿Quién es el uso de la Smiders? Ah, no voy a decir No lo digamos No lo dudas ¿Cuáles son las características de Smiders? Y como que está enamorado del jefe Pero a un nivel como que deja la vida Entrega todo No vive, no duerme, no come nada Por servirlo al señor Burns Y además está un poco enamorado del señor Burns Eso hay que decirlo Sí, sí Yo creo que sí Tiene ahí un crash Tiene crash Bien Adario Sigamos Seguimos Bueno, hoy 19 de abril Es el día de San Expedito Mirá Ay, San Expedito No sé bien la historia ¿La tienen? No Es que es el santo que resuelve los problemas urgentes Ok ¿En serio? Hay mucha gente que le pide a San Expedito Por eso, pero no me acuerdo A ver, vamos a mirar Eso era antes porque es Expedito Muy bueno, Die Vamos a Pila Y tenía que llenar el bache Mientras vos buscabas algo en el teléfono Estoy buscando a San Expedito Se le puede pedir ayuda Para resolver situaciones difíciles Que requieren una solución rápida y efectiva Exactamente Mirá Hay que llevar la estatuilla De San Expedito Uy, es un No hay como un cantito tipo San Expedito, San Expedito Si no me daste la quito Algo así, sí Algo así No sé si es exactamente así Eso se llama robo Si no me la daste la quito Así chorean los Los fanáticos de San Expedito Eso es robo Si no me la daste la quito Si no me la daste la quito Tiene que esperar a que se ríe Con un chumbo Sí A ver Dice que se trata de uno de los santos más convocantes Y sumas fieles cada año Hay que llevarlo encima Acá está la oración Sí No, no, pero esa es la posta Hay una como popular para mí Pero bueno Como la de Poncio Pilato ¿Cómo es? Si no te la daste 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 No Es más violenta La de Poncio Pilato Me la hacía mi abuela En un pañuelito Hacés un nudito Y le daste Tiki, tiki, tiki Si no me lo cumplís No te desato Y eso desato Y mi abuela tenía un cajoncito Con todos los pañuelos Pobre, yo le pedía Claro, estaban todos atados Y te hacía un nudito Y te decía Que le des un beso vos Y un beso ella Y lo guardaba Qué lindo Y funcionaba Ay, me quebré Pará Pará que te quiero leerlo De Poncio Estaba mucho con el celu Es como San Roque, San Roque Que este perro No me mire ni me toque Esa decía yo Era San Roque La que decía yo Claro, cuando tenés miedo A un perro en la calle San Roque, San Roque San Roque ¿Y esas cosas funcionan? Bueno, es como lo de pedirle A Gilburgring El que no apoya no folla El que no apoya no folla ¿Cómo es esa entera? Me encanta La del vino Lali Espósito la sabe entera Esa me encanta La del que no corre El que no corre no se quede El que no corre no se corre A ver si alguien Si alguien la tiene en Twitch El que no corre no se corre ¿Qué? Ay, vos no la sabés, Gaspu Por partes No, por eso no, no Pero si alguien la sabe entera En el chat Nos va a decir Nos va a decir Nos va a decir Nos va a decir Sigamos, dale Bueno, sigo Tengo una efeméride uruguaya A ver Hoy, 19 de abril Es el desembarco De los 33 orientales ¿El qué? Desembarco El desembarco De los 33 orientales ¿Alguien quiere contar un poquito? Me la pasó la producción de Uruguaya ¿Qué tiene en la historia De los 33 orientales? ¿Alguien la sabe? Pero es una fecha patria ¿O no? Ah, un aplauso Es como Vamos, Tati De a poquito me estoy metiendo Como en el mundo uruguayo En la cultura uruguaya Es feriado hoy Claro El lunes Se pasa para el lunes Ah, acá también se pasan Para el lunes los feriados Y nadie Tipo una refe de algo Una mínima Tipo Sí, a ver A ver la Voy un toque Si es la de Taylor Me desmayo, eh No, no, no Voy un toque Ahí va Porque quiero saber Porque a mí me gusta Conocer estos datitos A ver Y además 33 orientales Es una calle O sea, es como Reimportante Ah, 33 orientales No es la calle Que es cortadita Que dura una Cortita como la tuya Cortita y cortadita Pero es tipo Dura una cuadra No sé, es vivo acá Pero es el caballito Chicos, por Dios No, es allá Por lo que tengo entendido Los 33 orientales Porque en ese momento Al Uruguay Se le llamaba La banda oriental Ok Y Fueron 33 orientales Que lo que fue importante Porque generó Que los uruguayos Los orientales Se pique Y se rebelen Contra los portugueses Que eran los que estaban Dominando el territorio Ah, bien Me encantó Me encantó Muy bien Excelente ¿Alguien tiene algún dato más Para aportar De los 33 orientales? Digo, ¿sabés qué pasa? Para mí vos intimidás un poquito Sí Es como que va el libro Gordo de Petete Y le Pero si yo no sé De los orientales Vos sabías No, él dijo que iba a aprender ¿Cómo? Esta chica Esta chica está rara Desde que llegamos Te digo, ¿eh? ¿Cómo están los pantos? Me tiró Son diferentes A ver Voy a hablar con vos Te quiero contar un par de cosas Sí ¿Cómo estás? Muy bien, vos Bien ¿Vos sabés que cuando llegaste Nos dijiste sonrían, sonrían? Sí Porque tenían cara de dormir Y bueno Nosotros dijimos ¿Qué dice sonríen? ¿Cómo es tu nombre, Reina? Sí, ¿cómo es tu nombre? Lara Ah, también Segunda Lara Es un nombre común acá Y nada, nada de los 33 No escuché, no escuché yo tampoco Como si tuviésemos en China Nada de los 33 orientales para agregar Cero, cero Pero perdón Ahora lo pregunto en serio ¿No es algo que se estudia fuerte en el secundario? Sí Ah, ok Solo que no se acuerdan Perfecto Hay un cuadro Sí, o sea No sé quién es No quiero meter la pata Pero hay un cuadro Que lo pintaron En el desembarco Los 33 orientales Perfecto Bien Me encanta porque todos tiran datos No con mucha seguridad Pero no es como No, pero para mí Al ser tan Claro Si voy yo por ahí Se suelten un poco más Pero es la fecha más importante No No, no, no Pero es un feriado Navidad, Diego ¿Cuál es la fecha más importante? ¿Algo con Artigas? Navidad A ver, ahí está Mirá, a ver algo Se va soltando el público Ahí está Buenas, ¿cómo le va? Buen día Buen día, muy bien Muchas gracias La fecha más importante para mí Es el 25 de agosto Que es la independencia Claro Y es la previa A la noche de la nostalgia Que no Ay, no escuché La previa A la noche de la nostalgia ¿Qué es la noche de la nostalgia Que todos aplaudieron Así como todos pícaros? Ay, que hacen cositas Antes de la ¿Qué es la noche? ¿Qué es la noche de la nostalgia? La noche de la nostalgia Básicamente es una noche Donde se sale Y se baila Temas viejos ¿Cuándo es eso? Ay, me gusta El 24 de agosto Ah Che, soy fan de ese día Soy full nostálgica Y la gente se pone ¿De la noche de nostalgia? No, de gaspi Los 33 orientales Son como 50 ¿Puedo hacer una pregunta, Diego? Sí Me gusta Escuchame ¿Cuándo salió esto? O sea, ¿quién lo puso Como el día de la nostalgia? Digo, ¿qué nostalgia es? ¿Cantamos conciones de los 60? ¿O de...? Lo que a vos te dé nostalgia ¿Lo que a vos te dé nostalgia? Depende de la edad, sí Generalmente nosotros Claro Es más un tema de reggaetón De los 2000 o algo así Mira Y después nuestros padres Son más temas de los 80 Pero no es feriado, ¿no? No, el feriado está el 25 Se hace el 24 de noche Para que el 25 Se hace el lugar hermoso Que ganas de venir a vivir El día de la nostalgia ¿Por qué aplaudieron tanto El día de la nostalgia? Porque lo aman Porque la gente es nostálgica ¿Pero pasa algo? ¿Pasa algo? ¿Tipo fiesta fuerte? Ahí levantan Ah, ahora me explico Gaspi está sacando pasaje Para el 23 de agosto 23 de agosto me sirve Hay bailes En todo Uruguay Salís a la calle Y la gente está bailando Te mamás, salís Joda Alcohol Noche loca Noche loca Noche loca en Uruguay Uy, perdóname Te maté Y nosotros venimos ahora Bueno, ¿podemos volver? Qué mal que estuvimos A la noche nostálgica Vamos a venir a la noche nostálgica El 24 de agosto Che, a Canje mandó El de que no fobia No fobia y todo Ah, yo no la conocía así igual Yo conozco otros Vamos a hacerlo, dale Hoy lo hacemos Anda como medio con español Que a vos te sale bien Sí, me gusta Pero qué dices, tía Esperá que no se me abre Esta mierda Joder Ahí voy, ¿eh? Lo hacemos hoy a la noche, Gordi Sí Y esto dice así El que no polla, no folla El que no recorre, no se corre Epa El que no roza, no goza El que no da saltitos No entra a su casorio Ah, no, esa lo digo yo sí El que no hace saltitos, no recibe gustito Y por la Virgen de Guadalupe Y por la Virgen de Guadalupe Que si no follo Que me la chupen Eso Muy bien Es lindo El mío era más útil El que yo conocía Yo pensé que era distinto igual Pensé que terminaba con otra cosa No, no Debo haber varias versiones Bueno, depende, claro Depende Che, me encanta lo del día de la nostalgia Es muy bueno Qué loco, ¿no? Eso Tendríamos que hacer No, nosotros ¿Son nostálgicos ustedes? No Con el tema de los temas, sí Ay, yo veo fotos de Balta cuando nació y quiero llorar Pero siento que cuando uno es mamá se vuelve más ¿Nostálgico? Y grande y boluda Pero nostálgico también Muy nostálgico Ustedes sí son nostálgicas Yo soy full nostálgica ¿Sí? ¿Verdad? Lluvia Taylor Swift O sea, ¿qué más? No, pero pará Es full nostálgica eso, boluda ¿Sí? Sí Yo hablaba como de nostalgia De extrañar cosas del pasado Ok, está bien ¿No te da tipo cuando te ves en otro momento de tu vida Decir Ay, boludo Mirá qué linda era Qué feliz Qué chiquita Qué Este momento, el colegio No tenía un pedo de responsabilidades No Ahora estás tapada Y ahora acabas durmiendo la siesta No, no paro de laburar Está bien Debe ser algo más de la maternidad Yo creo que sí Excelente Nosotros no tenemos una fiesta así, estoy pensando No Pero hay que tenerla Imaginate que sea un día Donde solamente se puede escuchar reggaetón viejo Sería tipo el 8 de julio en nuestro caso Ah, mirá el dato que me tiran Es verdad El primer año de AQN Hicimos programa nostálgico Por el día de la nostalgia uruguaya ¿Serio? Serio Somos así de amorosos Y así de desmemoriados también Porque ni nos acordábamos Bueno Está bien Pero este año para mí venimos Yo ya me la noté en efemerides para no olvidarnos Muy bien Me parece bárbaro Sigamos Continuemos Bueno Un día como hoy se funda San Salvador de Jujuy Mirá Le mandamos un beso Hace poquito fue Salta Hoy Jujuy Qué hermoso Qué hermoso el norte Espectacular Un día como hoy falleció Darwin Uhhh Todo tuyo, Diego Todo tuyo Contanos de él No, Darwin imagino que todos saben obviamente Oh Dios Darwin Charles Darwin Naturalista El que elaboró la teoría evolutiva Ahora es muy discutida la teoría evolutiva Pero la famosa foto del mono que termina en el hombre ¿Hoy crítica en esa foto? Sí, hay muchas críticas de la teoría evolutiva Por simplista Porque le faltan un montón de cosas Pero bueno, para ese momento fue revolucionaria Claro Y aparte es muy real ¿Cómo? Que es así la evolución Sí, sí, pero no es tan simple como en ese momento Sí, mono humano Claro, había como un montón de cosas que no estaban incluidas Y que se fueron incorporando Pero sí, obviamente ¿Pero en qué año fue eso? ¿Hace miles de años o no? No, sí, miles de años no Bueno, miles no, pero varios años Pero no me acuerdo, no me acuerdo 1700, 1800 ¿Y con cuántos años murió Darwin, da? ¿Con cuántos años? Se murió en el 52, por eso Mira la P 1700, 1800, por ahí Se murió en el 1882 y nació en 1809 Wow O sea, 70 y pico Bien, Charles Darwin ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, un día como hoy sucedió la frase de Alfonsín La casa está en orden Mirá ¿Un día como hoy? Sí, 19 de abril de 1987 Era un domingo de Pascua Eso te iba a decir ¿Por qué? Porque fue en Pascuas Sí ¿Y por qué? Porque Pascua cambia siempre ¿Pero tanto? Sí Wow Tati está aprendiendo Porque te lo contesta con seguridad Con seguridad Lo cuento cortito Porque esto sí está buenísimo Sí Esto es historia política argentina Era presidente Raúl Alfonsín Recién se había recuperado la democracia En el 83 Había asumido la presidencia Alfonsín Había, por supuesto, un espíritu democrático Muy nuevo en la Argentina Y todavía no era como es ahora Que era Es imposible que venga un gobierno militar Y en unas Pascuas Una porción del ejército Que se autodenominaba Los Carapintadas Sí Comandados por el entonces Aldo Rico Que era el que estaba adelante Hizo un levantamiento contra la democracia Como para volver a tomar el poder por las armas Wow Y en aquel momento Hubo realmente una Insisto No es como ahora Que decís No hay forma En ese momento Realmente era peligroso Estaba todavía muy fresco El tema del juicio de las juntas Y todo Y cuando pudieron contener Toda esa crisis Sale Alfonsín al balcón Y dice La casa está en orden En un discurso histórico Como que está todo bien No va a suceder Algunos también en ese momento Lo criticaban Como todavía no estaba en orden Pero bueno Finalmente No pasó Así que muy bien Voy con los cumpleaños Que están auspiciados también A ver Los cumpleaños están auspiciados Cómo están las efemérides Estátulos Sí, las efemérides No paran de crecer Los cumpleaños están auspiciados Por UQ Hoy quiero hablarle A todas las personas Que terminaron O van a estar terminando Una carrera universitaria Les hablo a ustedes A los que viven aquí En Uruguay Y sienten que les falta Para encarar un laburo O aprender O emprender un proyecto propio Master in Management Wow, me gusta mucho esta carrera Master in Management De UQ Business School Te da las herramientas necesarias Atentos porque empieza en mayo Así que no se tienen que dormir Dura un año y medio aproximadamente Y es muy práctico Hay bootcamps Hay roleplaying Y hay jornadas outdoor Me encanta Buenísimo Muy bueno ¿Cómo se llama? ¿Me repetís cómo se llama? Sí, se llama Master in Management Master in Management De la UQ Business School Que es la Universidad Católica Uruguaya ¿Verdad? Sí Business School Conozcan todos Sobre esta propuesta Del Master in Management De la Escuela de Negocios De la Universidad Católica del Uruguay En la próxima charla informativa Que es el jueves 25 de abril O sea, la semana que viene Ahí van a tener la charla informativa Y van a poder enterarse De toda esta carrera Que está buenísima Dura un año y medio Y también pueden encontrar Más información En uqb.edu.uy Barra MIM M-I-M Por Master in Management Me encantó Gracias a la Universidad Católica del Uruguay No sabés cómo te está boteando Tati de fondo Porque ella queda ponchada Claro, me hacés el Ah, está bien Mirá, a ver, ponete las gafas Que quedan bien Ay, ay Ay, mamá Ah, bueno Ay, Tati Trata, quedate con las gafas Ya La gente aplaude Me gustaría hacer helado Para darte, Jim, para Mirá Cumpleaños Ah, heladero, tenés razón Hoy cumpleaños Nuestra amiga Oriana Sabatini Ori Ya tenemos outfit para tu casorio Gracias por invitar ¿Cómo tenemos el casorio? 20 de julio 20 de julio Igual Ori, últimamente la invitamos ¿No respondió o no? ¿No quiere venir? ¿No quiere ser nuestra ex amiga? No No, Diego No, que yo ya compré el regalo La queremos La licuadora compré yo La licuadora en cuotas La necesitaban Bien Cumpleaños Carla Conte Mirá Mirá Feliz de acuerdo, Carla Conte ¿Se acuerdan la época de Carla Conte? Revolucionó el... Coltivi El Coltivi Llama, llama, llama Ahora en este... ¿Ella ya era Carla Conte? No No sé Bueno La vez pasada alguien me dijo que no Pero Santiago del Moro no arrancó así también No Santiago del Moro arrancó en Match Music Arrancó en Match Music Hacía un programa de música muy zarpadito Si yo te digo que estoy un 90% que él estaba en el llama, llama ¿Qué me decís? Que puede ser Para mí sí, ¿eh? Para mí también Yo tengo el recuerdo de él diciendo Pero creo que incluso hasta hizo una versión para México también de eso Ahora que me lo decís, puede ser, ¿eh? Clase X Clase X No, no, este estaba él solo con la pantallita de atrás que decía G, A, T, O, Gato, no Y te tenían 10 horas de... Por ahí no, pero por ahí era el mismo Pero ahí era el mismo era con Maju Ok Ok, por eso la confusión Bien, ¿eh? La rompía, Carla Yo hice un programa de esos en Madrid ¿En serio? Sí, me acuerdo Vos lo que habías contado me des malo Pero es muy difícil hacer ese programa Muy difícil ¿Nos hacés un ratito? Era muy... No, no, no ¿Cómo arrancabas? ¿Cómo arrancabas? Fuera de contexto es muy... Porque soy re nostálgica No decías, no hacías gallego, ¿no? Ay, no Ay, sabés que sí Sabés que lo hacías ¿Sabés que sí? Buenas tardes No hablabas yo allí No hablabas, sí, pero... ¿Cómo hablabas, amiga? Caramba, tío, joder Llamen, llamen, vamos Vamos, tíos ¿Pero qué dicen? Vamos Por eso no llamaban a nadie Tojan el móvil y llamen ahora Entendés, metí un bichadito ¿Y cuánto tiempo lo grababas? ¿Era en vivo? Era en vivo ¿De qué hora a qué hora? Y dos horas Creo que era tipo de cinco a siete ¿Eran un croma? Eran un croma Y eran los fines de semana Sabio y domingo No ¿Se puede poner la foto esta ahí en la pantalla? ¿Qué foto? No me dejes que está No, son las de Del Moro Las de Del Moro con Maju Lozano Ay, me asusté Yo pensé que eran las de Mika haciendo el telecentro Uh, todo muy noventa A ver, mostrá Mirá, lo voy a... Ahí está, se está viendo No, chicos, no era esto Sí, esto es lo que vos decís Esto es un programa de juegos Mirá Era eso Faltaba Maju Mirá, Wanda Pero una vez Aparte era tipo ¿Quiénes? ¿Quiénes? Vamos, quedan diez segundos Y te llevas toda la plata En diez, nueve, ocho Afónica salía vos Afónica ¿Y sí? ¿De quién estamos hablando acá en pantalla? Por favor, no sé qué O tiraban palabras Y ibas armando una palabra ¿Y estaba arreglado? No, no ¿No? Pero a veces se llamaba gente Que decía palabras Que dale Claro, hornito rinco No, cuatro letras Ese gato, boludo No, pero a veces pasaba la típica Que por ahí no entraban audios al toque Entonces metían un audio Para que pinche a otros ¿Entendés? Claro, para que Sí, para que un productor Claro Llama al productor de atrás Hola, sí Puede ser que la palabra sea hornito rinco Pero si dijimos que era de cuatro letras Claro Ay, no seguiste Ay, no me di cuenta No seguiste las pistas, te decía No pasa nada En la próxima Que llame el que sigue No, y de golpe te decían Sonaba un alarme y decían Duplicamos la plata Sí Duplicamos la plata Eso era así Pum, pum, pum Si ya El que suene este teléfono Se lleva el doble El doble Y todos ahí plan al teléfono Pero a mí ya estaba armado el tuyo Tensión, tensión La pregunta recién sea La acaba de preguntar Diego El tuyo, diga La acaba de preguntar Diego Ah, eso no lo escuché, perdón No, no estaba armado Me dice acá, Mica Le creemos No estaba armado Le creemos Le creemos Le creemos Sigamos Cumpleaños también James Franco Ah, fuerte el aplauso para James No me cae tanto ¿No? No Pero es fachero Sí, bueno Muy lindo ¿Por qué no te cae bien? ¿Cuál es James Franco? El que está en Spider-Man ¿Eh? Que es el amigo Más, más referente De la primera Spider-Man ¿El de Spider-Man? Porque me suena mucho Y siento que lo tengo No, no, lo retenés No sé bien en dónde estuvo Bon, bon Este Mirá Sí, un capo Capo, hermoso Muy fachero 46 años cumple Sí, es fachero Muy fachero James Franco Está en el planeta de los simios ¿Cuál es la película de él? 127 horas Esta Yo no me lo acordaba en Spider-Man No, no, no Es el amigo de Spider-Man Que después O sea, es el hijo del malo Ah, boluda Y ya me lo acordé Cumpleaños James ¡Eh, Gabriel James! Ay, Gaby, te quiero Qué grande Un fenómeno James Le mando un beso Era mi vecino Éramos vecinos en España Sí Vivíamos casitas ahí Pegaditas Hermoso Cumpleaños Roberto Carlos ¿Cuánto futbolista? Qué quilombo el cumpleaños Roberto Carlos La cantidad de gente que va ¿Tendrá un millón de amigos? La risa de Tati Cumpleaños Como estaba punchada Y como me tengo que reír Cumpleaños Y me pongo de pie Sin ponerme de pie ¿Quién? El uno Indiscutible ¿Podemos adivinar? ¿Podemos adivinar? Sí Arjona, obvio No ¿De qué? Dijo el uno Indiscutible de los románticos ¿No es Arjona? No Sí, sí Obvio que es Arjona Es Mickey ¿Quién es Luis Miguel? Bueno, está bien Va Va Que merezca Ricky Yo Ricky Martin entra, eh Yo me quedo con Arjona Yo me quedo con Luis ¿Con quién? Con Luis ¿Por qué te quedás con Luis ¿Cuál para vos es el tema Más romántico de él? La incondicional Sin duda Ah, que temón Temón Es verdad que Mi madre me ponía la incondicional En el Cuando íbamos a cole Que me llevaba Y yo no Ay, sí Gaspi No terminaba de entender Lo que estaba escuchando Y después de grande lo escuché Y dije Te entiendo Inacita Como que había Es un tema fuerte No existe un lazo Entre tu Me gusta Ricky Ah, no, no es Ricky Es Luis Para vos el uno de indiscutido Es de los románticos Es Luis Miguel Sí ¿Para vos? Este es un temón Mirá Yo Yo full Arjona Pero de pronto vos me decís Y yo si vos escuchaste Este tema de Ricky Martin Ricky es muy bueno Pero me quedo con Arjona Arjona Vos Luis Mi ¿Alguien agarra a Ricky? ¿Vos Anja agarrá a Ricky Martin? Para mí Ricky es superior a Luis Mi Y a Arjona ¿Por qué? A ver, tira un tema No, Ricky es el número uno Para mí también Pero el romántico por excelencia Es otro Para, para, para Tira un tema de Ricky Así cada uno defiende su tema Nosotros pensemos de Arjona ¿Cuál? Yo creo que lo tengo Y yo también Todos ¿Ange? ¿Ricky Martin? Sí Poneme Vuelve 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 Que es sin ti la vida Igual la incondicional Es muy buena ¿Este cuál es? ¿Vuelve de Ricky? ¿Cuál es? Vuelve Que es sin ti la vida Ricky es lindo Bueno Canta, baila, actúa Vuelve Que es sin ti la vida Se me va Vuelve Que me falte el aire Si tú no estás Vuelve Nadie apuntará tu lugar Yo le voy a decir a Gaspi Quien es mi romántico indiscutido Mientras se lo decís Yo tengo una pregunta La famosa canción ¿De quién es realmente la de Asignatura Pente? De Arjona ¿La escribió Ricardo Arjona? Yo pensé que tampoco era el que había escrito él Pensé que la había hecho la versión ¿Es de Arjona? La escribió Arjona La popularizó Ricky No, chicos Si esa canción la escribió Arjona Es como Conor Esperanza La escribió Coty Y la popularizó Diego Torres No la conozco No, atrevido Ahora la van a conocer Que vives de un avión Y los ojos de algunos fortuna Un ejército de alcahuetes Un conflicto con Bush Una suite en el Waldorf Y más autos que amigos Llega a Mar Estribillo, ¿eh? Tengo ganas de no tener ganas Tengo un par de mascotas ¿La banca en Arjona, Gaspi? No, no sé cuál es Poca gente Y entre tanto que tengo No encuentro razón suficiente Pa' olvidarme de ti Pa' olvidarme de ti Ahí viene, Diego Y de tu mano pequeña Diciéndome adiós Esa tarde de lluvia en San Juan De los besos que llevo conmigo Que son solo tuyos Y nunca te di Escucha Por andar ocupado en el cielo No olvides que en el suelo Se vive mejor ¿Qué frase? Perdón Por alboricua mi India Mi amor Y está por Ricky también ¿Y elegimos la de Arjona? No No, no Pero ¿sabés quién la escribió, boludo? Arjona Está bien, pero escuchen esto Entiendo lo que decís De la razón De verdad, de verdad Pero igual chicos ¿Quién la escribió? No estamos eligiendo cantante Estamos eligiendo romántico Si el chabón se sentó Y de su mano salió Sí, pero también salió de vez en mes de su mano Sí, también salió de vez en mes Y de vez en mes es una canción del carajo ¿De vez en mes? De vez en mes te hacés artista Tintando un cuadro impresionante Es un poeta Es un poeta Es un poeta Justo esa Es un poeta Justo esa es media rara Que es Neruda, ¿no? Pero escribió Arjona es un poeta Escribió el problema Escribió a ti A ti es un temor No, no, no No es que escribió el problema El problema es que escribió No, no Yo quiero decir Todo bien con Ricky Martin Todo bien con Luis Miguel Todo bien con ¿Quién dijeron? Con Chayanne Con ¿Quién más dijeron? Yo tengo otro también ¿Otro qué? Antes que digas el tuyo Para meterlo rápido Los Pimpinela ¿Cómo no van a ser románticos? Señoras y señores El número uno indiscutido De los románticos Sin lugar a duda Y me paro de manos Con quien sea que venga A ver Es Claro que sí Leo Mattioli Leo Mattioli No, no Su vuelta negra y mentirosa ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! En el amor La más tramposa La gente del chat Le va a caer ¡Ay, gas! Dale, dale, gas! Y juega siempre Al amor De una manera misteriosa ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Mirá, mirá ¿Tenés ahí a mano? ¿Yonarás más de 10 veces por amor? Sí Ténela, tenela en punta En punta Como si fuera en 1990 La tengo No, no No concuerdo No concuerdo tanto con Laura Poné Yo la le hago media veces por amor Esto es un romántico, chicos Mirá ¿Te van a caer en Twitch? ¿Te van a caer en Twitch? Nadie a un amigo Me pregunte Pero pará, es una mujer Es Karina ¿Quién la escribió? No es Karina Leo Mattioli Subí, gaspo Le dije que no volvería a querer No la conozco esta No la conozco esta Si la escribió Se la conozco A veces sonrío Y me contestó Llorarás más de 10 veces por amor ¡Qué temor! Romperán más de 10 veces Si de pronto metemos a Leo Leo Mattioli ¿Entra Gilda también? Sí Pero Gilda no sé si es tan romántica Tiene, tiene Leo es el uno de la cumbia Santa Fecina Y la cumbia romántica Y cuando miraba, miraba al público Y decía ¡Ay, amor! ¿Cómo decías, Diego? Caían ahí todas ¡Ay, amor! Che, ¿y Sandro entra? Sandro entra Sandro entra Y Cacho Y Cacho Para mí Cacho no ¿Cómo era la de Cacho? ¿La de... ¿Cuál? ¿La de la húmeda? No No, la de amor ¿Cómo es la de Cacho? ¿Cuál? La de las piernas ¿Qué? ¿La de las piernas? No, la que está arriba de él Y le dice ¡Ah! Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas ¡Oh! Ojalá que no puedas Podés ponerlo un poquito Vos es un nivel ¡Eso es un nivel! ¡Eso es un nivel! Esta yo la sé en memoria Sí, obvio Iba a dejar mi mujer y mis hijos Subí, subí Le metí tantas veces Que anoche se fue Y al marcharse me dijo Ojalá 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 que no puedas Y le salga en la boca Y al mirarle a los ojos Que sospeche que hay otra Que le arranca tu vida Lo que ella no puede ¡Ah, no lo sabe! Que le arranca tus ojos Lo que no se atreve Ojalá que no puedas Tapar la botella De vino caliente Cuando duermas con ella Estoy harta del trueque De la hipocresía Que despierten sus pieles Pensando en la mía Ojalá que no puedas Hacerte el amor Cuando duermas con ella ¿Qué más es este, eh? ¿Qué más? Ojalá que no puedas Hacerte el amor Se me bajó Se me bajó Como lo que nos contaste ayer Siempre te pasa lo mismo Siempre te pasa lo mismo El mejor momento Ojalá que no puedas Hacerte el amor Aparte Ojalá que no puedas Hacerte el amor Las manos Se acaricia tu piel O acaricia tu pelo Mirá, esta tiene para mí Una buena metáfora De la erección No sé si es metáfora Dice Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Sea gigante de sueños No lo había agarrado Es buenísima Es buenísima Es buena metáfora No, pero en un momento dice Ojalá que cuando ella Esté arriba tuyo Vos no podés Ahora ya Después se pica Se le terminó la tinta Después se le entusiasma ¿Hay una más? ¿De Sandro alguna? De Sandro A ver, la más romántica Quiero llenarme de ti Penumbras Penumbras ¿Cuál es la uno de Sandro? Rosa, rosa La maravillosa Como blanca, rosa Como flor hermosa A ver Penumbras Recuerdo de nuestro amigo Abel también Uy, Abel No, Axel Uy, no, Abel Pero La noche Y me amando Para la invitación de 50 Lo tengo Hay muchos románticos Sí, estaba pensando lo mismo La noche La noche La noche Se perdió Lo tengo para la invitación de 50 A ver, pará Hacete un Sandro A ver, Gaspi La luna Está muy bien ¿Ves que te sale mejor que Stitch? Sí, 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 dale Sí, sí, dale Pues con la manito acá en el pecho Temor, ¿eh? Temor Bueno, perdón Nos estamos olvidando de Ricky Montaner Uy Ok, de Ricardo De Ricardo Montaner Y un Gil Que hoy En esta habitación Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Pero esa, chicos Está muerta la chica en esa canción ¿En serio? ¿Nunca escucharon esa canción? Poné iluminada y eterna Chicos, está muerta Ay, no Ay, no, boludo Así ¿De qué murió? ¿De qué murió, sabés? Escuchen ¿Entera? No, pero La puntita No, esa no es No, esta es Esta es la de En el Gilguero Ah, sí Yo te digo iluminada y eterna Ay, Dios, qué fuerte Lo que vamos a escuchar Ay, no Iluminada y eterna Esfure Mirá, escuchá Mirá, mirá ¿Cómo se dice? Enfurecida y tranquila Enfurecida y tranquila Escuchen con atención, ¿eh? Ustedes ya sabían que la chica Nadie sabe ¿Qué más se lo sabe de los 33? ¿Qué más de una manera? Sí, el 19 Mirá Cuánto vacío ¿Cuánto vacío? Claro, se murió Estaba comiendo un asado Mirá, mirá No, boludo Pará, pará Pará, pará Pará, pará Uy, se aburrieron dos Uy, se aburrieron dos No, 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 no Chicos, esperen ¿Quién sos? Ahora repunta, ¿eh? Mirá, mirá, escuchá Cuánto vacío Cuánto vacío La letra habla sobre la pérdida de un ser querido Y se cree que estaría inspirado en la experiencia de su mejor marido Quien perdió a su esposa No, no, no ¿Cómo, cómo? Es el mejor amigo de Montaner Mirá Sácamelo Se están mezclando dos temas Millones de hojas Cuesta en arrancar, ¿no? Sí, va a tranquilidad Pero tienen que escuchar el... El ambiente está creando, Gaspi El estribillo Uff Otoños de llanto Botean en tu piel Chicos, no me gusta, creo Sí, sentila Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hielo No puedo creer que esté muerta, ¿eh? Murió Yo dormío, murió Un imposible silencio Enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Is Dead Is Dead Bueno, hay muchas canciones que hablan de gente que fallece Che, ojalá Qué tacto el de Diego Is Dead Is Dead Yo sería muy buen médico Sí, porque no Salía de... Sí Por ejemplo Murió A su familiar le tuvimos que cortar las dos piernas No, mentira, murió Mentira Mentira Igual que fuerte lo de... Bueno, ¿saben cuál otra es de... Esa sí la sabe? ¿Qué murió? Amanece en la ruta No, mentira que no saben esa Ay, digo, pará Poné Amanece en la ruta Pará Y Rajuni a las piedras la de Sui Generis también También Eso no es que en el cajón está y dice... Dicen eso Detrás de las paredes Que ayer se alejó Sí Rajuni a las piedras ¿Pero qué les pasa a la gente? Es que la enterraron viva Hay un mito que dice eso ¿Vos sabían que... ¿Ustedes sabían que... Nada como ir juntos a la par es a una guitarra? ¿Es que...? ¿Sabían eso? ¿Es que...? Se la canta a la guitarra Papo a la guitarra se la canta Nada como ir juntos a la par ¿Sabías? Pero no es español, Papo Todos son españoles ¿Pero sabías o no? No sabía No sabía, pero... No sabía No sabía Pero pará Amanece en la ruta, escucha ¿Qué es lo que pasa a la guitarra? ¿Sabías que uno lo canta y no la escucha? Por ahora viva Sí Pasa que tarda en llegar acá, ¿eh? Viva No En esos sueños yo me creía en el auto Pero no con el auto No era el mismo opo que estaba Tenía fuego en su interior ¿Dónde estoy? Claro, is dead En serio, yes, pará No, pará Y esto es de verdad Porque además es la hermana de Mouras Que fue el... No, Mouras no La hermana del compositor Esta canción es de Virus, si no me equivoco Si es de Virus, es de Mouras, sí La hermana, una de las hermanas Murió en un accidente de tránsito y es en homenaje a la hermana ¿Pero es de Fabiana esta canción o...? No, 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 es de Virus Es de Virus El hermano de... Qué loco igual cuando cantás canciones años y no sabés de qué hablan Sí ¿La de Rajuil y las piedras? No, la de Rajuil me mataste ¿No sabías? ¿Cómo voy a saber? Bueno, vos no sabías lo de la guitarra No, para no subestimar ¿Podemos hacer una encuestita? Ahí la puse en Twitch Ahí está ¿De qué? ¿De los mejores románticos? Encuesta de Tati Roast ¿Quién es el mejor, el número uno de los románticos? Ricardo Arjona Ricardo Martín Luis Miguel O Leo Mattioli Yo al Leo lo veo Yo creo que va a ganar Leo está flojo Yo creo que va a ganar Leo Mattioli Está bien Para mí, aunque lo ame Arjona Va a estar entre Luis Mior y Ricky Ayer ustedes se burlaron de mí ¿Ayer? No, recién Se burlaron de mí ayer por otra cosa Recién se burlaron de mí Y va a ganar Leo Mattioli No Cuando yo puse Leo Mattioli Todos en el chat pusieron Sí, 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 Leo Mattioli Ay, amor Ay, amor, ay, amor Aguante el León Santafecino Si vos tenés que No gana Si tenés que elegir una de Arjona De Ricardo Arjona Vos elegís ¿Romántica? Y creo que a ti ¿En serio? Sí A ti te estoy hablando Ese síndrome incurable De quererte tanto Bien, podemos ponerle Ese es el problema El problema El problema no es problema Para mí el cómo duele También funciona Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Está armado, está boludo No, no, vale Ah, no, Leo Mattioli va a 2,5, chicos No, hay uno más Sí tiene 2,5 ¿De qué es? La gente ¿Qué es de 2,5,4? Otros Otros A ver A ti te estoy hablando No, por ahí está armado esto Perdón No está armado Ah, pará, pará Y chau Conozcan a la gente Qué raro esto Sean populares Arjona, Ricky Man ¿Quiénes están jugando? Paría Bicoli Ahí está ¿Quiénes son? Ahí está Mirá, mirá, mirá ¿Y en Uruguay quién es el uno uruguayo romántico? No sé ¿No hay tanto romántico? Chacho Sí, hay de todo ¿Quién? Chacho, dicen ¿Qué Chacho? ¿Chacho Coudé? ¿Quién? Chacho Ramos Chacho Ramos Igual ponele ustedes escuchan Arjona, Ricky Martin Y eso escuchan Y acá Hacemos aplausómetro acá No, no, porque como Hacemos aplausómetro A ver acá quién ganaría Como para tener una A ver, perdón, perdón Reconozcan que mi victoria Es aplastante, chicos No terminó A mí me llama la atención Para mí hay que escuchar Un poquito más de todo A ver si se da vuelta ¿Este es Chacho? ¿Este es Chacho? No, no es Chacho Sí Aparece como Chacho acá ¿Qué pasaría si voy por la espalda? El Chacho y Matías Valdés Porque canta con Matías Valdés Esta canción Dejá, dejá, dejá Dejá la votación ponchada Para que vean Mi victoria indiscutida ¿Puedo creer que ganó Leo Mateo? Pero además sigue sumando Mirá, mirá, mirá Pero no por Leo Sino porque En comparación Este es Chacho Dale, Chacho Es medio del style Leo Mateoli ¿No? Están chochos con Chacho Que le contaron Que tú y yo Estamos saliendo Ah Ah, igual nadie dijo Drexler Por ejemplo Alex Subago No le digas así ¿Qué puedo creer? ¿El trinche a quién hubiera votado? A Leo Mateoli sin duda No No, el trinche para mí A Ricky Martin Puede ser que Ricky Sí Sí, trinche medio Ricky A ver, hagamos aplausómetro acá Los que aplauden a Ricardo Arjona Japón, Grosso No, no, aplauden ustedes Usted tiene micrófono Bien, bien Los que aplauden a Ricky Martin Menos No, hay un U Menos, menos Menos Claro ¿Quién era el otro? Luis Miguel Los que aplauden a Luis Miguel Y ahora No quiero condicionar, eh De pie No, hijo de puta Los que aplauden a Leo Mateoli Ganó Chicos, para mí Para mí es entre Arjona y Luismi 100% Para mí ganó Luismi Luismi de vuelta Y fuerte el aplauso Para él El indiscutido Si quieren entrar Para la noche ¡Arjona! Ganó Arjona Sin duda Manipuladora de verga Bien, por suerte la encuesta ganó Leo Mateoli A ver, pongámosla de nuevo No sé A ver Papá se Pero ¿cómo se da Arjona? A ver Arjona Chicos, cada vez más puntaje Mirá, 50,1 Igual me llamó la atención Mirá, entre Arjona, Ricky Martin y Luis Miguel Arjona No me llaman la atención No, 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 Leo Mateoli Mirá La verdad que sorprendiste Qué loco igual, eh Que Arjona esté arriba de Ricky y de Luismi Sí Quien pudiera, ¿no? Qué raro lo de Leo Gracias, Tati Bueno, Tati Fue largo Gracias, Tati ¿Qué te ocurrió? No, tengo que trabajar y preparar las efemérides de la noche Ah, la noche también hay efemérides porque contenido A ver Fin de Mérides Me encanta, hey, me encanta fin de Mérides Lo armamos con Tati ayer No, sí, va a estar buenísimo, va a estar buenísimo Vamos ¿Alguien de acá viene a la noche? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ah, bastante Ah, mucha gente ¿Qué? Pueden hacer un antel arena igual, eh ¿Cómo? Que hagamos un antel Un antel arena, bueno Nosotros vinimos, vinimos porque dijimos ¿Vendrá la gente? Vinimos a probar, qué sé yo ¿Ustedes dicen que si hacemos un antel arena lo llenamos? Sí Bueno, muy bien Atención en Buenos Aires entonces, eh Para que la próxima vez que vengamos a Uruguay Sea también Igual estamos muy contentos de haber venido Vamos a estar a la noche en el Teatro Movie Y la próxima venimos para el antel Sí, ya está Directamente Me encanta Les quiero contar algo ¿Qué? Die X Hoy llegar hasta acá fue cómodo Porque nos vinimos con un BYD Que no saben lo que es Es cómoda, con una potencia, gran autonomía Un lujo Me la quiero llevar para Argentina Directamente Sí, porque son la marca número uno de vehículos eléctricos del mundo ¿Qué esperabas? ¿Puedo manejarla yo ahora después? Sí, sí, sí Che, de verdad sí espectacular Espectacular Muy, muy buena Es buenísima Todo automático Todo eléctrico Se abre la puerta Se cierra la puerta La climatización La climatización es bárbara Vinimos muy cómodos Muy cómodos Dormimos Todo hicimos Hermosa ¿Me dejará manejarla el chofer? Sí, por supuesto Sí, por supuesto Porque todos necesitamos conocer el lujo de manejar un auto así Gracias BYD por acompañarnos La marca número uno de vehículos eléctricos en Uruguay Me gusta porque dicen en el Uruguay En el Uruguay Encanta que digan el Uruguay Me encanta todo Uruguay Ayer cuando nos iban frenando en distintos uruguayos en el shopping Nos gustaba porque nos charlaban tipo Che, nunca vinieron, no sé qué Y nosotros lo seguimos Te hacen como la intro Y nos fuimos a tomar un cafezuli Al shopping ¿Tomamos un cafecito? Sí Ayer comimos y tomamos poca agua Y nos dimos cuenta con Jonathan a la noche que nos dolía la cabeza porque Porque habían tomado dos botellas y vino cada una y le dolía la cabeza No por el agua Tenés razón Vos se tuviste con dolor de cabeza todo el día Igual Porque había tomado vino el día anterior en el programa Claro, porque había tomado el día anterior en el programa Ah, yo vengo borracha perdida Ustedes tienen lo que hice yo Porque quiero También ya que gané con Leo Mattioli Me siento con aire en la camiseta Bien Para que la gente me banque en esta también A ver Ayer fui muy bulineado por este grupo Muy bulineado por este grupo ¿Cuándo? Nunca hacemos eso nosotros Muy bulineado ¿Te hace mal? No, en vivo no te quiebres, Diego No, Diego No, Diego Ay, Diego Perdón No era nuestra intención Es temprano Porque cuando uno publica algo en las redes Ufff Sí, llorá, tranquilo Llorá porque la verdad Se expone Es la mía Se abre Se muestra vulnerable Se entrega a los demás Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Deja que tu cuerpo Uno se entrega a los demás Y yo ayer me entregué ¿Y saben lo que recibí de ustedes? Bullying Bullying Burla Humillación Destrato Discriminación De sazón Antes de subirlo ¿Te lo imaginabas? ¿Qué? Que iba a haber esa repercusión ¿Cómo no? Con lo que subiste Si te lo imaginaba que iba a pasar ¿Qué subí? Y ahora lo vamos a ver en pantalla Ahora Ponelo, ponelo, ponelo Esto es un tren ¿Puedo analizarlo yo? Sí, analícenlo Miren lo que es esto Mirá la risa del público Un aplauso ¿Por qué ya se cagan de risa de entrada? ¿Qué es lo que tiene de mal? Vamos a analizarlo poco a poco Perdón, perdón Antes de que analicen ustedes Sí Fíjense que lo hicieron 3.4 millones de personas a esto Sí Está bien, pero O sea, es lo que había que hacer Voy a pasar a leer Y a charlar de cada ítem Unos 15 minutos Antes de que charles de cada ítem Sí El datos innecesarios sobre mí Estaba Iba a empezar por eso, Cu Me destruye Iba a empezar por ahí Porque Datitos innecesarios sobre mí Las que están sin opinión son ustedes Lo hago por mis hijos Cumpleaños, dos puntos 16 del día de 1989 Hasta ahí, normal El pibe nació No pasa nada Pero perdón Yo no es que lo elegí Mirá, ahí está Lo hizo Nati Bota Lo hizo un montón de gente Pará, porque pará Pará, pará Que esto recién arranca Altura 1,84 Para mí tiro para arriba Ahí tiro 2 centímetros Ya para mí es 1,79 Sí 1,80 de pedo llega Pero sumó porque Talle del pie Acá estuvo mi baracho Acá estuvo mi baracho Porque dicen que como tiene la pierna Tiene alto tronco Entonces puso 44 Yo Quiero querer comprar zapatillas con él ayer Y dijo 39 Para que sepan 44 Talle el pie Zodíaco Acá Podrías haber dicho Podrías haber dicho No me interesa Porque la verdad es que no te interesa Pero pusiste el libro Pará, pará Igual acá lo defiendo Acá lo defiendo Porque podría haber tirado ascendente Y eso era como Si tiraba eso Lo dejaba enseguida Bueno Bueno boluda Puso datos ¿Vos me seguís? Te juro Estás Estás brutal Estás brutal Estás destruye Estás Un montón Creo que 15 Boluda Pero sí Pero dice Si se te ven 8 Es que los otros No los puedo mostrar Uno lo tengo en la rala Otro en la punta No, no Y aparte para mí Yo tengo una consulta Cuando vos estabas poniendo Un montón Coma Creo que El 15 ¿Lo pensaste? ¿Los contaste? No sé si son 13 o 15 No los conté El del grande está contado Piercing 10 No No Así como un poquito de 10 Colores fab Y acá abre un mundo Acá se abre Un mundo de colores Reina Ricci Sí, sí Porque tirás los colores Que dan para hablar Azul ¿Por qué? Azul Negro Como tu corazón Coma violeta Violeta Es por lo que decís siempre ¿Verdad? De lo de la transmutación No, me gusta mucho el violeta Y tiene esa explicación además Y contame del negro Me encanta Es el tipo Mi color preferido Me vestiría todos los días de negro ¿Y el azul qué pasó? Azul Boca, boca, boca Dale boca Sí De hecho el fondo El cielo atrás Está azul y amarillo Sí, que esa es tu casa ¿Verdad? Es el balcón de mi casa O sea Sacaste una foto Del carrete No, la tenía en el carrete Claro Carrete Podrías haberlo puesto ahí abajo Con lo raro que viene todo Podrías haber puesto abajo Las fotos desde el balcón No, no Acá viene la mejor parte A partir de acá Es la mejor Ah, este sí Comía fab No, no, no Acá se viene Asado barra risotto Dos opuestos Los palos opuestos se complementan Claro Pero ¿por qué opuestos? ¿Qué había que...? Porque nada que ver el asado Para el risotto Asado risotto ¿Qué tiene que ver? Que no tengan nada que ver Está raro, está raro Risotto Para mí es como que abrís el... Que lo mismo hizo con la bebida fabla ¿Sabés lo que siento yo con el asado risotto? Como si sos bebé igual entrás Sí Como hay opción para todo Sí ¿Te gusta la morcilla? Y lo mismo quiso hacer con la bebida que dijo Limonada Como tomo alcohol y también soy re sano Sin alcohol limonada con alcohol whisky Está bien, está bien Y acá se me vino una imagen Sí Así, así La fruta fab Cereza Nunca lo vi comer cereza en mi vida Nunca tuvo cereza Flavia jamás tuvo cereza en la casa Y acá no sé si saltearlo Porque es fuerte No sé cuál va a ser la explicación No, en Estado Civil Puse un cosito solo Está bien, este no está mal Este no está mal Ah, no lo había agarrado Bien Bueno, agárrala, agárrala Claro Y bueno, está bien Porque cualquier palabra que pones ahí Después es título de portal Y eso es como que cada uno entiende lo que entiende Sí No puedo poner un emoji Y acá podemos hacer un minuto de silencio Por favor Y si podemos ponernos, no sé Irnos del lugar también Crash Yo te voy a contarle El momento que yo leí esto fue así Las dos ya estábamos Cada una en su cama Que yo cuando entré al hotel Me entristecí Porque las camas están separadas Y le dije Uy, como que no Bueno Quería que las peguemos Pero era mucho Entonces yo Desde un lado Terminando mi último cierre de celular Veo que Laura sube esto Abro Y leo Crash Alexandra Radario Y esta chica me pregunta ¿Quién es? Yo le digo La hermana de Pichu Pará, es buen nombre para decir Alexandra Radario Le dije a Mica Con el vino encima Y qué amigo Entró Mirá yo Quién es Alexandra Radario En mi cabeza Era alguien que yo Que al final Era la que yo pensaba Jamás me imaginaba Que Diego Iba a elegirla a ella Porque es una actriz De Estados Unidos ¿Quién te imaginabas Que iba a elegir? Karina la princesita Yo pensé que ibas a poner Rocío Guinaudía No, de Argentina No iba a poner a nadie Sabía que ibas a poner de afuera No, no podías poner a nadie Argentina Viste que vos sos como Una tenista La mujer de un basquetbolista La mujer de alguien de la NBA Claro Como algo así La número uno Que escribió el libro De Hans Magandhi Que querías que pusiera Tipo Virginia Woolf Exacto Y cuando pone Alexandra Radario Dadario Mostrame a Alexandra Radario Chicos, mirá Poné la segunda foto La de IMDB ¿Qué? Las tetas que le hemos traído No Ah, esa Ay, vos Dicen que no es linda Toda la mañana Diciéndome No te podés estar enamorada Mentira Ella es preciosa Tiene lo que es esa chica Por favor Ella es hermosa No, no lo esperábamos Pero no me lo esperaba No sentía que era Como medio tu estilo Diego, bueno Mira, mira No, no, no Y tiene un lomaso ¿Quién cumpleaños? Porque Dadario Trajo los Globos No, bueno Ella es tipo bomba Y es una actriz del carajo Chicos, es hermoso Pero no lo esperábamos Nunca me imaginé Que iba a ser Graciela Alfano No, bueno Alguien de afuera Y aparte ¿Cómo conociste a Alexandra Dadario? La conocí en la serie de verga Que me hiciste ver vos Bueno, de verga no tanto Lo único que saqué Lo único que saqué de esa serie Fue a esta hermosa mujer Que ayer cuando estaba haciendo el trend ¿Cuántas crashs se te vinieron a la cabeza? No, a mí me pasa al revés Yo creo que una vez lo hablamos Sí Lo hablamos en el programa No me pasa que me gustan así como The Hollywood Sí No tenía ningún nombre Ningún nombre, ningún nombre Pero en un momento dije ¿Cómo se llamaba la de White Lotus? Que me encantó Que cuando la vi después la googleé Y como que averigué quién era La empecé a seguir en Instagram Ah, bueno ¿Le mandaste mensaje privado? No, ¿cómo le mandaste mensaje privado? A ver Ay, I'm Diego Leuco Hola, soy Diego Leuco ¿Voy a estar en Uruguay? Soy periodista Hace mucho de Márquez ¿Qué? Y te vi en The White Lotus Sé la historia de Márquez ¿Quién es Márquez? García Márquez Como quien es García Márquez Ah, García Márquez Le decimos Márquez nosotros Márquez, le dice García Márquez Hija de esta Y le mandé mensaje Si te gusta la... No, no le mandé mensaje Pero creo que no le mandé mensaje Porque tiene marido Pero sobre todo Porque tiene 23 millones de seguidores Bueno, bueno, bueno ¿Messi cuántos tiene? Messi tiene más 500 ¿Y te leyó? No, no te subestimes Nos escribió A mí me parece hermosísima Y me parece muy feo Que se burlen de mí de esta manera Esa a mí me parece hermosa Solamente nos llamó la atención Como ella O sea, como en tu cabeza Llegó ella Pensé, se dije ¿Cómo era la chica esa? Y la tuve que googlear, eh Igual a mí lo que más me sorprendió Puse White Lotus Y busqué los actores Y ahí me apareció Lo que más me sorprendió Es que estábamos volviendo de comer Y apareció todo esto escrito tuyo No, boluda Ya estábamos en la habitación ¿Vos esto lo escribiste? ¿Se dieron cuenta de algo? ¿Qué? Lo subió Si bien el... Si bien... Bueno, ahora ya desapareció No, pero a mí me pasó que llegué a la habitación Y hacía tres minutos Ahí, ahí Y había estado con nosotros en el ascensor Hacía dos minutos Por lo tanto, estuviste en el ascensor armando la historia Mientras que estábamos No, chicos, la armé en el restaurante Ah, te cagaste de risa cuando nosotros la pasaste Y tú estabas todas borrachas, boludo Lo que tenía que hacer Ay, la pasaste bárbara con eso Estaba... La armé y ando White Lotus No, faltaba uno ¿Qué faltaba? No, faltaba Lau Que puse Lau Ahí está bien Ahí me sentí, querida Acá también, acá Deporte Había puesto Laura Pero me pareció un montón Laura Deporte, Fab, Fútbol, Básquet Está bien Ahí no sabía qué orden poner No sabía qué orden poner Materia, Fab, fuerte Filosofía Es un caramelo... Duro Está bien igual Ahí te respeto A ver, háganla de ustedes A ver tu Crash Tu Crash No, no lo sé Ay, miren cómo canchileaban Tendría que pensarlo Alexandra Dario Internacional tiene que ser Yo nacional no Vos si querés exponerte, exponete Claro, si vos querés salir a la nación Si vos querés salir a los portales, salí Yo durante mucho tiempo hubiese puesto Tom Hardy Channing Tatum Que ahora no me encanta tanto Pondría Tom Hardy Pero no tengo tanto feeling con Tom ¿Vos? ¿Sabés quién me encanta? Me calienta bastante Bueno ¿Cómo se llama Ragnar? ¿El de la marca de jeans? No, el de Vikings Así es, ¿no? Ragnar Es rubio, ¿no? Y la Gerta también Si viene con ella no pasa nada Y la Gerta Sí, no Sería un gran crash Acá me dicen Pensá que Messi vio la historia Bueno, pero ¿qué tiene de malo? Yo creo que coincidimos en un montón Para mí es como una barca tuti ¿Pero por qué? No entiendo Te la fueste poco con algunas cosas Pero no entiendo Y asado de lisoto es raro Azul, negro, violeta A ver, ¿cuáles son tus colores preferidos? Verde El mío es azul Que no quiero, pero bueno Es azul Y bueno Azul, pero pondría uno Preguntan uno No preguntaron tres Bueno, pero no tengo uno Tengo varios No quería dejar afuera ninguno Yo también tengo varios Sí, es verdad Es verdad Che, ¿conocen la app de McDonald's? Mirá cómo entra A ver, ¿cómo la vamos a conocer? Gracias Angelus Si todavía no la tienen descargada Les recomendamos descargarla ahora mismo Porque se vienen un montón de sorpresas Joana No, lo que me encanta venir acá Primero por ustedes, muchachos La gente que amamos la playa Pero lo que más me gusta Es que ahora sumo puntos Cuando compro mi comida preferida Laura, ¿sabías? Guapa, guapa, guapa Sí, sabía, porque llegó Mi McDonald's El plan de beneficios de Mac Con el que tus compras suman puntos Un peso es igual a un punto Para que canjes por tu comida favorita Y atenti para todos los que tengan la app Acá y los que no se la bajan right now Porque el domingo Comprando por la app con el código Antes que nadie Tenés un 20% off en tu compra Descargá la app Registrate y aprovechá los beneficios De Mi McDonald's ¿Se pensaron que el desayuno Era solo para nosotros? No Espero que estén preparados Porque las primeras tres personas Uy, acá, eh Las primeras tres personas ¿Qué nos muestren? ¿Qué tienen? Descargada Una, dos, tres La app de McDonald's Le regalamos un desayuno de Mac Café Para que disfruten con nosotros Ah, hijos de puta Sabían todo Ah, mierda ¿Les avisaron? Ahí está A ver, pará Elige Gaspi Elige tres personas Al azar Al fondo Al fondo ¿Quién? Pará Hay una que fue la primera Ella fue la primera Ella fue la primera ¿Quién fue la primera? Ella 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 Y uno más ¿Quién? Medialunas y Donas Ok, ahí está Perfecto Y ahí igual hay más para repartir Sí, voy a repartir Repartamos todo lo que tenemos Así hay más gente con desayuno Tomá, Mica Lleva todo Todos los Ahí está Llevamos también Johnny al público Todo Todo, todo, todo lo que haya eso Todo, todo entero Todo Así Todo, todo Todo, todo Porque yo ya sé que vos te vas a guardar uno o dos para después Así que regalemos todo Ahí está Por fin que Por fin se fueron estas dos Ah, no Mirá, Mica Mirá Pero repártan lo de adentro entre ustedes, eh Sí, repártan lo de adentro Ahí está Ustedes no me quieren, ¿no? No, Diego, no hables así de vos No, de ustedes yo estoy hablando Que siente que no lo quiere ¿Y vos qué te trajiste, Gordi? Ah, no sé Por ahí Ay, yo di todo Ay, chicos, jamón y queso Yo les dije que den todo Estás Gaspuchi, pero queremos comer Hay más queso ahí Hay una medialunita con queso No No, repartan todo Más queso quiero Gaspi Bueno, esta Qué medialunas, donas Muestren, a ver, quiero ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No hay de todo Están comiendo casi todos, por suerte Gracias, Anju Ah, había hambre, Puli Ahí está Y sí, claro Ahí está, perfecto Es que mandaron de todo y estaba todo calentito Muy bien, muchas gracias a la gente de McDonald's Die Sí Te amamos Te queremos No, no, yo lo amo ¿Sabés qué pensé hoy? Que yo Nuestro show privado ¿A qué hora es? A las 9 de la noche Vamos a tener hambre ¿Qué? Para llevarte Sí, la verdad Hay algo que tienen que saber de Laura No come No, mentira No es que no come Come No tiene hambre Nunca Sí, puede estar muchas horas sin comer No tiene nunca hambre Para mí es por la dieta keto Lo que pasa es que ustedes tienen hambre todo el tiempo No, cada vez que digo que hambre Es porque hace 5 horas no como Y él ¿No? Para mí, ustedes tipo comen Cada No comemos de más Cada 2, 3 horas tienen hambre Puede ser Ayer comí muy poco yo Me comí un tostado en el buque Y después no comí más nada hasta el chipá No, pero después a la noche estaban comiendo sushi Y pidieron unos fideos Ay, qué lindo lugar al que fuimos ayer Cómo le metí al sushi Muy bueno Acá me dicen ¿Qué te dicen? Ustedes me han hecho fama de que yo no las dejo comer Y comen todos los días en el estudio Ah, acá Sí, en el programa comen o no comen Sí, con vergüenza Como a mí me cae mal porque estoy nerviosa Yo también Me cuesta tragar Chupa un huevo todo Que va a estar nerviosa Yo quiero decir algo Con ustedes Se me cayeron dos ídolas ¡No! Eso es muy fuerte decir, ¿eh? ¿Por qué, Die? Porque yo pensé que me querían Yo pensé que teníamos como un vínculo ¿Cómo decirlo? ¿Estrecho? Parejo De paridad Ok Que éramos como una especie de grupo Donde todos estábamos más o menos en la misma Sí Y veo que ustedes Conmigo Conmigo no ¿Les gusta burlarse de mí? No, ¿por qué sentís eso? No es que nos guste, es fácil Pero para ahí te pareció Yo no lo sentí como una burla Lo sentí como que te estábamos ayudando Eso es verdad Siento que Queremos que seas mejor Exacto Como dentro de la burla Hay una enseñanza ¿Qué me falta a ustedes? Uf, no Tienen tiempo Aquí no terminé el programa Ustedes que me quieren Tipo, ¿qué me falta? ¿Qué cosas ustedes dicen? No, Die, la verdad Lau Por ahí no ¿En qué sentido? Hay cosas Respecto a qué A lo que sea ¿Hay algo que vos sentís que te falta? Para que viste que la pregunta siempre es buena Cariño de ustedes Ay, bueno Pero no va a haber ahora Estamos ¿Vos? ¿Qué sentís que te falta vos, Diego Leuco, Laura? Primero tomar el café bien, Diego ¿Cómo lo estás agarrando? No, porque si es que me pasó Se me... Ah Primero se un poquito más Parece una... Respecto a qué O sea O sea, vos decís Porque yo te digo Por ejemplo En la historia de antes En la historia de antes ¿Qué hubiese hecho distinto? ¿No te va a doler lo que te diga? No ¿Querés que te lo diga dándote un abrazo? No, no me lo voy a tener Para mí Ser menos tibio Por ejemplo Muy bien lo que dijo Está muy bien Por ejemplo Vos sos tibión, pero... No, no Señor tibio es, no tibión Bueno, yo te lo estaba diciendo con más amor Ustedes tienen una definición de tibio Que para mí es rara Pero bueno Es verdad Pará ¿Sabés por qué para mí Tenés que... Soy calmado Que no es tibio Tibio es no tener posiciones Boludo No, no Tibio es que te den Algunas cosas más igual Como bueno Está bien ¿Quieren ir a comer Asado o risotto? Me da igual Por ejemplo Sí Pero eso no es tibio ¿Cómo le pondrías? Tibio es que te falta pasión Que te falta posición ante la vida Que no se sabe qué pensás de las cosas O que no está ni caliente ni frío Está tibio Por eso Pero no es eso Es... Pará Nos vamos a pelear antes del show, ¿no? No, antes del show no Me estoy angustiada Bueno, ¿qué palabra sería para vos? Como... Que... No, es que no... No sé si hay una palabra que lo... ¿Entendés que lo defina? Tibio No ¿Pasa que...? Quizás Tibio es una persona que es desapasionado Exacto Yo eso no lo pienso que es Eso no es tibio No, no, no Es que yo no digo que es eso A vos no te falta pasión O sea, algo que no te falta O sea, con respecto a todo lo tuyo sos Por eso digo Eso no es una persona tibia Me escuchás hablar de política Y no me podés definir como tibio Por eso Eso no Nosotros decimos tibio En las cosas más... Banales Banales Ok Como en... Vamos a una montilla rusa Vamos a comer Lo que quieras Pero tenés hambre ¿O querés ir a muy claro? Me da lo igual ¿Y eso está mal? A mí me da ganas de que te pise un auto Pero porque yo... Yo... Sé como que en el momento Si tengo hambre Me quiero subir a una montilla rusa Claro ¿Cómo saber...? No, no No, no, pará A mí no me da ganas A mí me da igual Como... Si vos vivís así está buenísimo Yo lo que digo es A mí me resulta... ¿Cómo está buenísimo? Porque te está diciendo que lo tienen que cambiar Porque a mí me resulta más atractivo Ver a alguien con más convicción Aunque sea una banalidad No, pero pará Ahí es donde se mezcla Porque convicción tiene Mirá Me dejan terminar Cuando nos peleamos Nos estamos peleando Me dejan terminar Para mí cuando... Mirá, acá te tiro un caramelito Me encanta porque dice Para mí cuando... Te pisaría con el auto Y me dicen No, 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 no Para mí cuando vos Mostrás tu lado Pasional Por tu trabajo Por la política Por... Es mucho más atractivo Ese Diego Cuando te da igual La montaña rusa O ir a comer Digo... Ayer para... Te voy a dar un ejemplo Ayer estábamos en el shopping De vuelta Chicos, ayer Pará, pará, pará Pará Acá nos peleamos Y nos peleamos No, pará Y en toda la caminata de Diego Que nos bancó Tu casa... O sea, era como que Yo no sabía qué querías Nada quería Claro, ¿entendés? Yo sabía si quería ir O comprar tres pares de zapatillas Entonces era como Die, mirá Como que le decía A él y como luego Eso va Ah, como... Ok, ¿se quiere irnos? Vamos Todo lo que quieran Y yo... Es como que... ¿No pueden ver a una persona Calmada? No Bueno, por ahí es... Necesito o sonrisa O cara de orto Tranquila Normal Necesito... Che, ¿querés? No ¿Estás bien? Ojo, ojo Ojo, que por ahí el tema es nuestro ¿Por qué no? Yo no creo No, y por qué ¿Por qué? Yo no creo ¿Por qué nos molesta también Que alguien sea... No, a mí no es que me moleste a mí Es increíble porque Las acompañás al shopping Vas a los locales Donde... ¿Vos querés decir que no hay poranga Que no hay poranga? Les hacés la fila Esperá, no sé qué Te sacás la foto Porque como ellas estaban Dentro del probador El que estaba parado afuera Era yo Ta, 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 ta Y eso es de... Es de tibio ahora No, no, no Acá no entra tibio Permiso ¿Sabés qué siento? ¿Qué? Si en tu cara no hay emoción No expresa emoción Yo estoy mareada De no sé qué te pasa ¿Por qué tenés que saber Lo que me pasa? Y porque Está bien Como para ayudarte Si te pasa algo Si yo no estoy bien Les aviso ¿Qué me va a pasar En el shopping con ustedes? Por ahí te quería volver a la mierda Porque somos dos No ¿Entendés? Primero Si decido ir con ustedes al shopping Es porque Sé más o menos Con lo que me voy a encontrar Digamos No es que fuimos a un museo Y de golpe aparecimos en un shopping Fui al shopping Y después No sé Estábamos ahí Si ustedes querían seguir mirando ropa ¿Viste que yo en un momento Que lo pregunté tres veces? Sí Le dije como ¿Nos vamos o nos quedamos? Lo que quieran Ok Yo ya nervios Pero para vos Mirá la zapa Die Nervios Ah La envío La soltó Le dije No le gustó Seguimos Me gustó Pero no tanto Como para comprármela Yo lo que pregunto es ¿A ustedes les pasa? A los que están acá en el público ¿Les pasa algo parecido a lo que les pasa a ellas? O sea como que Necesitan Sí ¿Qué te pone nerviosa? Pará ¿Querés que vaya si se escucha? Sí Que vaya alguien Voy 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 Es de Pisces igual ella Bueno bueno Porque para mí Lindo signo Para mí Está bueno que Charlem Uy 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 A ver ¿Se cayó? No se tiró No que en realidad Me pone nerviosa El hecho de Decir Bueno ¿Qué quiere la otra persona? O sea yo estoy acá Pero esta persona quiere estar acá Como estamos en el shopping Buenísimo Me acompañás Vos tenés ganas de acompañarme Genial Hasta ahí vamos bien El problema es Tenés ganas de estar acá Conmigo Pregúntamelo ¿Tenías ganas de estar con ellas? Sacale la sonrisa que tenés Porque no tenés No tenías ni siquiera el No 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 Yo estaba así Un poquito menos Ahí Yo entiendo que vos tenías ganas De estar con ellas ahí Yo lo entiendo No 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 Pero la pregunta Estamos vos y yo Estamos vos y yo Vamos el role playing A ver la cara Quiero ver si es la misma Vos a ver Ponchame para yo verme También el nivel de sonrisa A ver Menos Mucho menos Estabas como cansado también A ver Más cansadito No tanto Un poquito más No menos Era un poquito abrir los ojitos más Ahí ¿Voy? Así estaba Vamos al shopping Me da miedo Dale 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 Pero tenés ganas Pará pará Si yo cambio el tono De que usé ayer Ustedes me avisan Menos sonrisa Ahí puse una sonrisa Que nunca existió No seas madre hija de puta No al final Cuando no sabíamos Que tenemos que hacer Vos siempre estabas con sonrisa Dale 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 Pero tenés ganas Dale dale Vamos al shopping Si Ah eso fue al principio Ok Si Bueno Eso fue al principio Porque Él te tira esta también Te hace ¿Estoy ponchada? Si Si Esta la tira mucho Si Y vos con esa cara Esa 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 ¿Dónde es esto? Y vos decís Si Si O si Igual Igual es verdad que no nos importó mucho Al principio No No porque aparte fue por TV Si Y lo metimos No Por eso Pero mirá Ponele que no tengo ganas Preguntame Che Die Vamos al shopping Ay no Prefiero que no Clarísimo Cuando es sí Es sí Cuando es no Es no Y cuando es Sí Vamos Sí Cuando yo tengo muchas ganas Tipo ir a la NBA Claro Vamos Preguntame si vamos a partir a la NBA Vamos a partir a la NBA Sí Obvio Ya Ok Y para ahora podemos hacer la cara de la caminata dentro del shopping Casi por salir pero no Pero sí pero no Sí Dale Caminata Die Die Mirá las zapas allá Uh esa me copan Esa marca me copan ¿Entramos? Entramos Pero nunca fuiste tan Entramos Yo te dije sí dale dale Entramos Claro fui yo A esta marca sí entramos Ahí entraste más rapidito A esta marca entré con ganas Entré Vi una zapatilla Me encantó Después del precio me dejó de encantar Perfecto Y me fui Nos fuimos Caminata de vuelta Cara como antes ¿Qué hacemos? ¿Volvemos o vamos a una vueltita más? Fue la pregunta Die Volvemos o vamos a una vueltita más Lo que ustedes tengan ganas Está muy arriba eh Estás más entusiasmado hoy que ayer Bueno voy de nuevo Preguntame Die ¿Querés que nos volvamos ya al hotel o nos vamos? Lo que ustedes tengan ganas por mí está bien No Yo ahí te mato No pero a mí me ¡Eja de puta! O sea una persona que les dice lo que ustedes quieran all day ¿Les parece mal? La cara no acompaña Es que para mí yo no lo siento creer No te termino de creer Eso porque son perversas Porque si yo te digo sí es sí Si te digo no es no Quiero decir algo Es que yo en un momento pensé que te habías enojado Porque no habíamos entrado a ver más No, no Yo en un momento dije ¿Cómo voy a enojar? ¿Cómo voy a enojar? Punto Segundo En un momento dije Ay nos quedamos mucho en el ZZ ¿Alguien de acá está con Diego? Mirá un montón La minoría pero un montón No, no, no Hay bastantes mujeres también Mirá, mirá Él, mi amigo ¿Tiene bigotes y bigotito? Sí ¿Te pasa eso o no? ¿Te pasa? ¿Estás con alguien? ¿Ella es tu pareja? Perfecto ¿Pueden venir los dos un segundo al escenario? Sí, vos digo estoy flasheando No sé, ahora lo vamos a ver ¿Les pasa esto en pareja? ¿Les pasa esto que estamos discutiendo? Vengan, vengan Entonces vengan acá Vengan, vengan, vengan Vengan acá porque Es muy fuerte, fuera de joda Más allá de la broma Yo realmente ¿Lo sufrís? No, al revés Cuando yo le digo a una persona Con la que está al lado mío Sinceramente Porque si no lo siento No te lo digo Hacemos lo que quieras Para mí es un golazo A mí me encantaría Que la persona que está al lado mío Me diga lo que vos quieras Igual Si no sentís que por ahí Si la cara no refleja La otra persona puede sentir Me lo está diciendo para De compromiso De compromiso Pero la está pasando mal Pero si ustedes me conocen No les voy a decir de compromiso Vengan A ver Vengan, vengan acá Vengan acá El mic de Tati habría que tener ¿No? Pero sin el pie así lo pueden Ahí tienen uno Pero por eso Juntos así comparten Micrófono Sí, así comparten plano Y micrófono Ahí está Nombre de ambos, por favor Yo, Agustín ¿Cómo? Agustín Agustín ¿Y vos? Yo, Camila Camila Agustín, vos te sentís como Identificado conmigo, ¿no? Sí, porque, o sea Uy, la voz de Agustín, chico Por favor Bueno, bueno, bueno Decí, Agustín Decí chocolate con leche Chocolate con leche Sí Decí, Alexandra Dario Alexandra Dario Excelente, Agustín Me encanta Me encanta Perdón, Agustín ¿Y vos eras, perdón? Camila Camila, perdóname Me había olvidado Agustín, ¿qué sentís? ¿Qué te sentís identificado Con lo que contábamos recién? Es que siento como Que no entienden De que realmente Nos da lo mismo Exactamente Agustín Agustín ¿Qué significó eso? Venir al shopping Sí Pero no era el amor de mi vida No, pero mi pregunta No es cuando yo te pido algo Y vos me decís Lo que quieras Está bien, a vos no te incumbe Y me querés acompañar Sos un divino Bravo Tengo gran pareja Ahora Si es algo que te sucede a vos ¿Querés comer caca O querés comer un asado? Pero mirá que no es lo mismo No es lo mismo Bueno, ponele Está poniendo un mal ejemplo Está bien Ponele risotto o asado Sí Hay veces que estás para Un asado, carne Y hay veces que estás para Un risotto, pastas ¿Cómo te puede dar Exactamente lo mismo? Me da lo mismo Si las dos cosas me encantan Mirá, mirá Sí Te amo ¿Vamos a bailar O vamos a...? No, me decís ¿Querés una cosa que te encanta ¿U otra cosa que te encanta? ¿Cuál quiere las dos? Y las dos me encantan Claro, pero no sé ¿Alguna vez dijiste no? La que prefiera La que prefiera a vos No, no, Cami ¿Por qué no? A ver, Cami No, es horrible O sea, que me diga que quiere O sea Es espectacular Pero entienden Es buenísimo lo que pasa Porque uno dice No, qué bien, boludo Qué bien Es como la verdad Soy readaptable Y la otra No, no, no Elegí Y ni vayas a elegir Lo que no quiere No, porque Ese es el quilombo El quilombo arranca Cuando el día que elegís Vos le decís ¿Sabés qué? Hoy quiero asado Ay, pero yo quería risotto Es que aparte cae Toda la responsabilidad en vos Porque No, porque si siempre Lo que quieras Lo que quieras Lo que quieras Tengo que definir todo yo Yo tengo que tener clarísimo Lo que quiero Y lo que querés vos No, yo quiero Me da igual Ay, no nos pelea No Porque lo que yo digo es esto A mí Yo no banco Lo que vos quieras Si después Porque eso también lo he visto Eso también lo he visto Y eso está mal A ver Bueno, es que vamos ¿Vamos a la parrilla O al italiano? Me da lo mismo Y cuando llegás Le decís Esta comida de mierda No sé qué No, esa no A mí de verdad Me da lo mismo Entonces como que La voy a pasar bien Pero ayer entonces Con nosotros La pasaste bien Obvio que la pasé bien Ningún momento Te quisiste ir Antes de que nos vayáramos No ¿Cómo? Vayáramos Antes de que nos vayáramos Eh, no No, no, no No, para nada ¿Ningún momento? No No, igual yo tampoco Sentí que se quería ir No, no, no Yo no sentí que se quería ir Pero sentí como que De hecho, si me ves Cuando me preguntaste Por ahí sí se quería ir antes Un poquito Y dijo como Bueno, me quedo Pero no le molestaba no irse ¿Entendés? Lo que digo Ese es el problema Que era como Si nos vamos Va a ser linda la caminata de vuelta Vamos a charlar No sé qué Si nos quedamos He divertido A ver otra vueltita por el shopping Capaz veo algo que me gusta Está bien Pero no se me iba la vida Ni por volver Ni por quedarme ¿Por qué tengo que decir No, me quiero quedar O me quiero ir Si la verdad Iba a estar más o menos parecido En cualquiera de las dos circunstancias Bueno Hoy volveremos Pero pará ¿Vos qué? Cami ¿Vos qué necesitas? ¿Qué es lo que sentís Cuando él te dice Lo que vos quieras? ¿Puedo preguntarle signo? Cáncer Ah, bueno No, pero no ¿Qué sentís cuando te dice? ¿El ascendente lo sabés? No Ok ¿Vos por qué necesitas que él decida? ¿Por qué necesitas que él defina? Si él no es el nueve de boca ¿Por qué tiene que definir? No, porque me estresa O sea A mí me gustaría hacer un plan Sabiendo que él quiere ir Al plan Él quiere, él quiere ir No, no, no Pero demóstrámelo Claro, claro Decimos un re Re Claro, cuando te tiran la de Re A ver, pará, pará Porque aparte a veces Hablás mucho más con el cuerpo Y con los gestos Que con lo que decís Claro O sea A mí me dicen todo el tiempo Ojo vos como madre Porque Balta va a copiar Mucho más lo que hagas Que lo que le digas Bueno, esto es lo mismo Como vos me estás diciendo Re ¿En serio? Sí, re ¿Y con qué me quedo? ¿Con el re? ¿Con tu cara de orto? No Sí, sí Yo sigo Gracias por invitarme No, que me digas No, pero esta Esta caminata Sí, claro Más entusiasta Y una película de Billy Poppins Boluda Atento a lo que está pasando Cuento con las Zapas Como Como me pasó Cuando encontré el trench No te vi cuando encontré el trench Porque me estaba probando ropa yo Pero pará Me hubiese gustado verte Por ahí hay personas Que tampoco viven con él Yo me vi al espejo Y no, no te hubiese gustado No, la vi Y la panza Sí, sí Ay, la imagen ¿Por qué en los probadores Te ponen esa luz de arriba? La luz blanca Qué horror No, no Yo ayer me probé O sea No me suicidé Casualidad En ese probador ¿Por qué lo has probado? Bueno, igual está bien Porque por ahí cuando llegaste Lo probás Yo prefiero No, no No, yo ¿Viste esos espejos Que te hacen 10 kilos? Y después llegas a tu casa Y dices Yo prefiero verme mal Y elegir si me lo quiero llevar o no Sí, totalmente de acuerdo Pregunta ¿Alguna vez vos decís que sí Y no tenés ganas? Ojo con lo que puedas responder Ay, ojo Porque Igual la respuesta es sí, obvio A ver O sea Si ella tiene muchas ganas de ir La acompaño ¿Vos sabés que yo He entrevistado presos en la cárcel Y nunca había nadie temblar así? No, no Pero a veces también le he dicho que no O sea Cuando realmente Digo Lo que quieras Es porque me da lo mismo No tengo nada En contra de De las dos opciones Bueno Dios contra el amor de su vida Yo creo que sí Te vas a separar Y nos vamos a poner pareja a nosotros Pero no Yo creo que acá hay algo que es profundo también Más allá del chiste ¿Cómo sería la pareja? ¿Qué hacemos? No, estaríamos todavía en casa Iba a decir lo mismo Pero decidimos A ver, pará Probemos Hacemos el replay De Diego y Agustín Ay, bor ¿Qué pasa, bebé? Ay, se entusiasmó Se le puso medio No, vamos a terminar culiando así O sea Obvio que no vamos a ir a comer ¿Qué te gustaría comer hoy? No sé ¿Vos qué querés? Ay, no sé, boludo ¿Parrilla? Sí, si querés Vamos Listo Terminó Vamos a la parrilla Con Ammo Para mí que para Yo sí sería así A ver, dale Yo lo que me imagino ellos Lo hicieron muy rápido Pero es que así sería Para mí no No es que es rápido, ¿entendés? No hay nada que hablar Más que lo que hay que hablar Para mí sería así ¿Vamos? Sí ¿Pero siendo ustedes pareja? No, ustedes Estamos a ustedes Ah, ok, ok Ustedes lo hicieron muy rápido Para mí no es tan rápido la decisión Dale, perfecto Ustedes ahora hacen de nosotros Dale ¿Podés duplicar, Gaspi? O sea, duplex Che, gordi ¿Qué? Va a llover mañana Oh Oh Bueno ¿No lavamos el auto? Ya lo mismo Tampoco es tan grave Igual lo lavamos y se ensucia Totalmente ¿Tenés hambre? Puede ser ¿Vos? ¿Vamos a comer? Puede ser Creo que estoy para Uy, no sé Creo que estoy para una Una probo ¿Estás para una proboleta? No, no, pero no es así Re No, no, pero no es así No, cambié Voy a hacer una ensalada De apio y ananá O probo ¿Ah, sí? Para mí esta era No, no, es que para mí Claro, y nunca se pelean jamás Para mí pifian en la indecisión No hay charla Esa es la gran diferencia Eso es lo que hay que entender Que nosotros queremos charlar Nosotros charlamos Solo lo que hay que charlar ¿Qué querés? ¿Parrilla? Sí ¿Vamos? Dale Punto ¿Qué pedimos? Lo de siempre Claro, nosotros queremos más adrenalina Mi charla con Nico Mi charla con Nico De todas las veces que nos juntamos ¿Qué hacemos? ¿Nos juntamos? Sí, tu caso la mía La tuya Bárbaro ¿Qué pedimos? Lo de siempre Punto Se terminó Pero porque saben que es lo de siempre Está bien Pero siempre es lo de siempre No hay duda ¿Qué querés, risato? ¿O querés sopita con crema? No, señor Entraña con papas ¿Vos creés que al que le incomoda la postura Del que todo le da igual Es porque en verdad El que está mal sos vos Digamos No, no, no Como que ve cosas de doble juego De doble mensaje Donde el mensaje es muy simple ¿Entendés? Es Si, no ¿Vos querés decir que somos rebuscadas? Un poquito Un poquito más de rosca me parece Pero bueno No nos peleemos igual Fuerte el aplauso para nuestra pareja De hoy Agustín y Cami Gracias Rey Sos un capo Seguí así Nada, boludo Vos seguí así, reina Te banco, eh Te banco Se puede, todo se puede Y hablando de locuras hermosas ¿Saben qué miedo de lado acá? Sí, 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 sí Tú, 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 tú A ver Por favor Doritos Dinamita ¡Vamos! Muy bien Muy bien Che, solo una bomba, eh Aparte, viste como que te pican un poco Pero en realidad te dejan ganas de comer No es que te duermen la boca Porque son, exacto Son picantitos pero ricos ¿Alguien está para probarlos? Si ustedes aman también el picante Prueben el sabor de Lace Y Dorito Flaming Hot Ah, tenés las Lace también Increíble Tremendas Che, voy a llevarle a los chicos que tienen más hambre que el chavo Y el packaging es buenísimo también, eh Es muy pero muy bueno Muy pero muy bueno A ver, yo voy a probar uno Prueben, prueben ¿Les sobran algunos? Mirá, mi color preferido Para los que vieron mi historia ya saben A ver Violeta Muy bien A ver, llevá este también ¿Qué onda en Argentina? ¿Cómo están los chicos? ¡Qué, muy bueno! No, estamos en serio Hoy a las 9 de la noche en el Teatro Movie Vamos a estar aquí No vamos a transmitir Va a ser una privada ¡Qué lindo! Una unplugged Hay cositas, sorpresas, eh Para hoy Hay sorpresas ¿Se viene el corio del trinche de Yoshi? Viene el trino Ah, importante esto que me dice acá Tati Contemos Vení una vez más Tati Antes de cerrar Que ya tengo el mic acá Dale, venite Porque nosotros mandamos el formulario A todos los que tienen entradas para hoy a la noche Para el Teatro Movie Le mandamos el formulario Como hacemos también cuando hacemos el Teatro Gran Rex Y pasaron cosas con el formulario, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, y no se escucha, Tati A ver Ahí Ahí está No sabemos qué sucedió La gente nos empezó a poner que Que, nada, había preguntas raras Entramos Y alguien se ve que pudo editar el formulario No Y cambió las preguntas y las preguntas eran No ¿Qué preferís? ¿La leita o la trincheneta? Eh, ¿conocés a alguien del trincheverso? Otra era Arcada sostenido Y las opciones eran Sí o no Claro, o sea, cambiaron el formulario ¿Habrá sido el trinche? Nos hackeó el formulario Nos hackearon el formulario Nos robaron, Marcia Nos robaron Pero Viene igual Porque hicieron refer al programa Podrían haber puesto Sí, podrían haber puesto cualquier cosa Eh, pero bueno Ahora ya está ok Así que la gente que viene hoy Ha recibido un mail Ese mail tiene este formulario Y lo tienen que completar Para que sepamos historias Para charlar a un vivo Claro, porque vos sabés que ayer Me ponían en el chat El formulario está mal El formulario está mal Y yo preguntaba ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? Y nadie me respondió O por lo menos si me respondieron No lo vi También porque la gente Se dio cuenta que Con Ángel no íbamos a hacer Esas preguntas Para el show No, mentira Mentira que Fue Marquitos Acosta El que lo hizo No, Marquitos No, Marquitos Él dice Perdón, me tentó y lo hice Él es ingeniero O sea que Podría hacerlo Podría hacerlo tranquilamente Marquitos se me cayó un ídolo No, no, no No creo que haya sido Marquitos Pasa que dice Lo dejaron editable Entonces por eso Por eso lo pudieron editar Pero ahora ya no está editable Así que pueden entrar Y nada Contarnos historias Hermoso Respóndannos Porque es nuestro material Para poder interactuar Con ustedes a la noche Para saber historias Para saber cosas Hoy va a ser eso Va a ser full Hermoso Sí, vamos a hablar mucho Con el público Porque insistimos No se va a ver No se va a transmitir Entonces es un íntimo Para los que estén ahí En el teatro Con nosotros Así que bueno Métanle ahí al formulario Que ahora está correcto Diechu Tenés que repetir algo ¿Qué tengo que repetir? A ver Ahí lo busco Para La datita de la universitaria Ahí está Sí Les quiero recordar A todas las personas Que terminaron O van terminando Una carrera universitaria Y sienten que le falta Para encarar un laburo O emprender con un proyecto propio Master in Management De UQ Business School Te da las herramientas necesarias Atentos Porque empieza en mayo Así que no se duerman Dura un año y medio aproximadamente Y es muy práctico Porque hay bootcamps Hay roleplaying Y hay jornadas outdoor también Así que conozcan todos Sobre la propuesta del MIM Es decir Del Master in Management De la Escuela de Negocios De la Universidad Católica Del Uruguay En la próxima charla informativa Que es el jueves que viene Jueves 25 de abril Y también además Pueden encontrar Mucha más información En uqs.edu.uy Barra M Y latina M Para que sepan Toda la info Y toda la datita Sobre estos cursos espectaculares Hermoso Hemos llegado al final Hemos terminado Está llegando El trinche Primera vez en Uruguay Primera vez en Uruguay Hermoso Gracias a todo el público Aplausos para ustedes Está llegando el trinche A la República Oriental del Uruguay Lo extrañamos Está desembarcando en el puerto De esta hermosa ciudad de Montevideo Así que a la noche Equipo completo A las 21 horas Nuestro primer show en Uruguay Ojalá volvamos Ojalá seamos Antel Y seamos miles Gracias por haber estado Se quedan con Nadie Dice Nada Directo allá en Buenos Aires Se quedan con el programa Nos vemos el lunes Número uno del streaming mundial Nos vemos el lunes A las 8 de la mañana Los queremos Los amamos Gracias por estar Antes que nadie Escucho Me hace feliz La mañana Antes que nadie Si llegaste hasta el final del video Suscribite Y además como te pido todo el tiempo en el programa Ponle like Y fijate que por ahí o por ahí Tenés un próximo video para ver ¡Suscríbete al canal!